En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que se refiere a un libro. Un libro publicado por Pedro Insua hace muy pocos días que se titula 1492 España contra sus fantasmas. Vamos a dedicarnos a hacer una interpretación crítica de este libro que nos parece una obra absolutamente fundamental y absolutamente necesaria en estos tiempos y que se inscribe en una interpretación crítica iniciada en una larga tradición, pero que recientemente ha visto sobre la mesa, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro panorama social, político, editorial y cultural la proliferación, la difusión o publicación de muchas obras que tienen como tema precisamente la interpretación crítica de España desde el punto de vista de lo que es la defensa de la hispanidad. Sobre todo la defensa de la hispanidad en contra de interpretaciones pervertidas, aberrantes y malintencionadas de lo que ha sido la historia de España y de los países relacionados históricamente, historiográficamente con España. Entonces he de hacer referencia en primer lugar a un libro de Gustavo Bueno que se titula España frente a Europa que es una obra que supuso en su momento un auténtico referente desde el punto de vista de las interpretaciones que se vertían sobre la historia de España. Esta obra de Gustavo Bueno es de 1999. A esta obra de Bueno siguió posteriormente otro título, también del mismo autor, titulado España no es un mito, claves para una defensa razonada. Que continúa de alguna manera en esta línea interpretativa de lo que es la historia de España y la defensa de la hispanidad. Este otro libro de Bueno, España no es un mito, claves para una defensa razonada, es del año 2005. Posteriormente se publica a cargo de Iván Vélez el libro titulado Sobre la leyenda negra. De este libro, apenas hace unas semanas, se ha publicado una segunda edición, una segunda edición revisada y ampliada de la anterior. La primera edición es del año 2014. Posteriormente a este libro se publicó un libro de una importante resonancia social y editorial, que es el libro de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra. Es decir, un libro que ha conocido importantes y sucesivas ediciones y reediciones y que es, como los anteriores, de lectura obligada. Posteriormente todavía se publica el libro del hispanista norteamericano Stanislao Jorge Paine. Yo lo pronuncio literalmente porque me da la gana de hacerlo así. Stanislao Jorge Paine, en defensa de España, que es un libro políticamente correcto, políticamente correcto, como no puede ser de otro modo, pues está hecho por un norteamericano, tiene que ser políticamente correcto, pero que es muy aceptable, muy valioso. Bien, esta serie de libros se inscriben dentro de una trayectoria que tiene como objeto fundamental reconstruir una interpretación fidedigna, una interpretación verdadera, que se atiene a los hechos históricos de lo que es España. Y en esa tradición, insisto, se inscribe el libro de Pedro Insua, 1492. España contra sus fantasmas, contra sus fantasmas. El libro lleva un prólogo de María Elvira Rocabarea, pero antes de entrar en esta interpretación crítica que voy a hacer durante los próximos minutos, quiero leer una cita, una cita con la que el libro de Pedro Insua prácticamente termina. La cita es la siguiente y después voy a dar detalles sobre esta. Cito a un autor, cita Pedro Insua a un autor cuyo nombre diremos después de la cita. La cita es la siguiente. La América del Norte, cuya población está formada en su mayor parte por elementos germánicos que apenas sí llegaron a confundirse con las razas inferiores de color, exhibe una cultura y una humanidad muy diferentes de las que exhiben la América Central y del Sur, pues allí los colonizadores, principalmente de origen latino, mezclaron con mucha liberalidad su sangre con la de los aborígenes. Si tomamos esto como ejemplo, fácilmente comprenderemos los efectos de la confusión racial. El habitante germánico de América, que se ha conservado puro y sin mezcla, ha logrado convertirse en el amo de su continente, y lo seguirá siendo mientras no caiga en la deshonra de confundir su sangre. Estas palabras que escribió Adolfo Hitler en su libro Mi lucha, representan claramente una extraordinaria fantasía en la que los nacionalismos siempre están obligados a creer de alguna manera, porque si no se construyen sobre la fantasía y naturalmente imaginaria que disponen, no tienen ninguna posibilidad de implicarse en la realidad. Téngase en cuenta que la imaginación, la fantasía y la mentira forman parte de la realidad tanto como la verdad, la historia o la geografía. Lo que ocurre es que nos conducen a caminos errados, que son incompatibles con la realidad de la que incluso forman parte. Bien, este ejemplo, este párrafo que aquí cita Pedro Inso, ha tomado del libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, representa evidentemente la imaginación hecha palabra, porque hablar de una raza germánica en Norteamérica, que es una raza pura y superior, y considerar que los conquistadores, colonizadores españoles, por el hecho de mezclarse con la población indígena de América, de la América recién descubierta, de lo que luego sería América, una vez descubierto ese continente que a posteriori se denominaría América, puesto que no se llamaba América en 1492, ni se sabía que existía, ni por sus propios habitantes, ni ellos mismos tenían cartografiado, ni recorrido la totalidad de ese territorio. Pues insisto, el hecho de que los españoles, que a lo largo del siglo XVI, XVII, van adentrándose en América, y van mezclándose biológicamente con la población indígena, sea considerado por individuos como este, como una degeneración de la raza, prueba claramente hasta qué punto hablar de raza en estos términos es pura mitología, y hasta qué punto el Imperio Español es precisamente algo muy diferente a lo que fueron otros imperios, como el Imperio Nazi, como el Imperio Inglés, o como el Imperio Francés, o el presunto Imperio Holandés, cuya característica fundamental era no mezclarse jamás con la población que habitaba los territorios ocupados, disociarse biológicamente de ella, y no tener ningún tipo de contacto con ella. Téngase en cuenta que hasta incluso mediados del siglo XX, un país tan artificial y artificioso como Bélgica, todavía tenía zoológicos humanos, en los cuales personas que tenían la piel de color negro, simplemente por eso, habitaban unos determinados recintos, como los podían habitar determinados animales, asilvestrados o pseudosalvajes, para solaz y entretenimiento de los belgas. De manera que esto ya nos hace tener una idea bastante clara de qué tipo de gente es esta a la que nos estamos refiriendo. Como iremos viendo en este libro, las potencias que construyeron las diferentes leyendas negras contra España, que constituyen, como decía Iván Vélez en cierta ocasión, un auténtico género literario, tienen su origen, por supuesto, en Europa, en esa Europa que para ellos comienza más allá de los Pirineos. Pero como señala Pedro Insua, sólo 12 años duró el III Reich alemán, con la pureza racial aria como mascarón de proa ideológico, teniendo por resultado la aniquilación de una población enorme en centro Europa y Europa del Este. 300 años duró, sin embargo, el Imperio Español, con esa diversidad racial, una estabilidad secular frente al efímero del Imperio Nazi, cuya influencia actual se deja ver, sobre todo, en los 550 millones de hispanohablantes de todos los colores, que además se van filtrando en Norteamérica, en Estados Unidos, tercer país con mayor número de hispanohablantes, por delante incluso de España. Y como escribe Gustavo Bueno, quiero citar estas palabras de Bueno también, el Imperio Católico Español cayó sin duda definitivamente como gran imperio, pero no fue aniquilado. Quedan muchas cosas y cosas vivientes que sólo él, este imperio, el Imperio Español, hizo reales, hizo posibles. La principal es el español, el español como lengua. La lengua española con todo lo que esto implica. La lengua española, que como recuerda Insua, al terminar su libro, pues contó con su primera gramática de la mano de Nebrija, precisamente también en 1492, que es el título de este libro. Y a partir de esta partida, de esta lectura de los párrafos con los que Insua clausura su obra, termina su obra, voy a iniciar todo un recorrido acerca de este libro, insistiendo en aquellos aspectos que me parecen más relevantes o más sobresalientes de él. Como decía hace un momento, el libro se abre con un prólogo de María Elvira Rocabarea, en el que esta autora subraya algunos aspectos que son preludio, que son una prolepsis, de aquello con los que nos vamos a encontrar en la articulación de las ideas de Insua en este libro. Lo que señala María Elvira Rocabarea, que es una tesis que ella también ha planteado en su propia obra, es que la hispanofobia, la hispanofobia a través de los textos escritos, objetivada sobre todo en los textos escritos, es una forma de ser por parte de mucha gente en todo el mundo, que emana sobre todo de la Europa Central. Es decir, el dedicarse a la leyenda negra permite a determinados individuos formar parte de un club y sentirse, de alguna manera, arropados unos con otros. María Elvira Rocabarea, por ejemplo, plantea la posibilidad de desarrollar una tesis doctoral sobre la hispanofobia en los textos escolares europeos. Incluso podríamos también plantear, siguiendo esta pauta, un tema de la hispanofobia en los textos escolares españoles, en los textos escolares que se utilizan en las diferentes comunidades autónomas. Dice Rocabarea, desde la transición, el régimen de las autonomías, creado con el único fin de dar acomodo a algunos sectores nacionalistas y no mayoritarios en unas pocas regiones, convierte su existencia en una promoción y justificación constante de sí misma. En Andalucía, añade, con éxito variable, el pasado andalusí se convierte en sustento del hecho diferencial que cada autonomía promociona, porque las autonomías son algo así como como el sistema que nos permite recuperar aquello que nos han quitado. Cada una esgrime un relato de lo arrebatado y de lo perdido como fuente de legitimidad. Es decir, se instalan en lo fabuloso, en lo imaginario, en lo ficticio, en lo infiel a la historia y en lo infiel a la realidad. Es decir, el relato de las políticas autonómicas en prácticamente todos los casos no es más que una aberración y una adulteración de lo históricamente acontecido. Evidentemente, esto es así. Y o se entiende o no se entiende. Pero si te lo hay que explicar es que tienes ya un problema, macho. Porque lo que no puede ser es que vivamos en 2018 y algunos no se hayan dado por enterados de este fraude. Ahora, el principal problema de este fraude se debe sobre todo al fracaso de una educación sistemática. Al nacionalismo no se le combate ni con ejércitos ni con policías. Al nacionalismo se le combate con profesores. Al nacionalismo se le combate con conocimientos, con universidades. Pero el gran problema de la España actual es que los colegios, las universidades y el profesorado es un arma al servicio del nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque los sucesivos gobiernos centrales que hemos tenido en España desde la muerte de Franco y desde la instauración de la democracia han estado precisamente al servicio de la destrucción sistemática de una educación colectiva porque la educación no es colectiva o no es y han estado precisamente al servicio contrario al servicio de una educación nacionalista idealista, metafísica, irreal y completamente adulterante de lo que es la realidad. Y mientras no se supere esta terrible deficiencia es decir, esta corrupción educativa que es la mayor de las corrupciones habidas en España a lo largo de los últimos 40 años e iremos camino del medio siglo sin haberlo resuelto mientras no se resuelva este problema el problema del nacionalismo seguirá siendo el cáncer el tumor, la enfermedad que destruye a España. Téngase en cuenta que un médico cuando se equivoca en un diagnóstico puede matar al paciente en pocos minutos o en pocas horas o en pocos días un profesor cuando hace mal su trabajo mata al alumno a lo largo de los próximos 30 años de vida y eso es algo realmente feroz es algo realmente terrible de hecho, actualmente en España tenemos las generaciones peor preparadas del último siglo y sin embargo, no solo no lo saben sino que además que se creen las mejor preparadas es decir, porque viven sumidas en el espejismo del bienestar algo que el nacionalismo precisamente les va a destruir sistemáticamente porque son nacionalismos además subvencionados y mantenidos con el dinero que produce el Estado español precisamente para garantizar de esta manera la pervivencia y la preservación en las élites gubernamentales de determinados individuos que a costa de este tipo de mensajes están sucediéndose una y otra vez tras una y otra legislatura. La tesis del libro de Pedro Insua lo que plantea es que España debe luchar contra los fantasmas que la leyenda negra ha vertido sobre ella y estos fantasmas son básicamente cuatro en primer lugar España no puede asumir estas cuatro acusaciones que son las siguientes se considera que España destruyó el paraíso andalusí es decir, que la invasión islámica estableció en España una especie de paraíso terrenal que la reconquista cristiana destruyó se considera también que una vez que triunfa la reconquista cristiana con la unificación de los reinos peninsulares en el reinado de los reyes católicos valgan todas estas redundancias se produce el exterminio o el holocausto de los judíos de manera que se produce la destrucción de lo que sería o de lo que era algo así como Sefaraz un paraíso terrenal judío un paraíso terrenal hebreo por otro lado se plantea también que España es un país que contribuyó a la historia de la humanidad construyendo una de las instituciones más feroces que hayan existido nunca como es la Inquisición es decir el símbolo superlativo del nazismo del siglo XVI podríamos decirlo de alguna manera es decir la mayor barbaridad del mundo que fue la Inquisición es decir una máquina de matar gente de manera completamente irracional inconsecuente represora del conocimiento de la libertad y de la inteligencia y en último lugar en cuarto y último lugar se acusa a España de haber destruido nada más y nada menos que todo un continente que fue el continente americano es decir donde había otro paraíso terrenal que fue destruido por los españoles de tal manera que la leyenda negra se articula básicamente en fin recopilando toda la historiografía y la historia que se ha vertido desde España tal como aquí plantea Pedro Insua acusando a España de estos cuatro hechos haber destruido el paraíso terrenal islámico el paraíso terrenal andalusí de la península ibérica en 1492 haber destruido la posibilidad o incluso el hecho real del paraíso terrenal hebreo con sefaraz mediante la expulsión de los judíos en 1492 haber destruido América lo que hoy es el continente americano haber destruido todas aquellas magníficas civilizaciones de gente que se comía que se comían unos a otros y cosas por el estilo ¿verdad? eso lo destruyó totalmente España al imponer ahí pues la construcción de ciudades de universidades de una organización social que superó filantropofagia colectiva etcétera etcétera entonces fue muy mal a España haciendo todo ese tipo de cosas y por supuesto la constitución del tribunal de la inquisición que fue para toda esta gente pues una auténtica monstruosidad porque claro en Europa no había inquisición Calvino bañaba en agua de rosas a los herejes y Lutero también trataba con mucho esmero a los campesinos a los que estimuló a rebelarse contra las autoridades políticas esa es la leyenda negra diseñada por la Europa que comienza más allá de los Pirineos frente a la leyenda rosa diseñada y que sigue diseñándose por esos mismos autores holandeses alemanes franceses e ingleses que a la par que construyen la leyenda negra para nosotros los españoles construyen la leyenda rosa para ellos para ellos de tal manera que insisto en este contexto que genera una enorme debilidad en las sociedades constituidas por España tanto en la península como en el continente americano pues naturalmente se articula y se dispone todas las contribuciones que ofrece esta obra de Pedro Vinsua cito otras palabras de María Elvira Roca en el prólogo donde dice que en lo concreto e inmediato la leyenda negra ha servido para construir los nacionalismos periféricos que ahora mismo con la ayuda inestimable de una estructura territorial cara y peligrosa amenazan con destruir el estado que tenemos España que será débil y poco operativo pero es el que tenemos es el único que tenemos obliga a cada generación a dejar lo mejor de sí misma en esta especie de resistencia a la desaparición no es una destrucción ni lista aunque algo de esto tiene es un dividir para apropiarse de lo fragmentado los españoles concluye María Elvira Roca Barea en el prólogo a la obra de Pedro Insua los españoles tienen que aprender a conocer el uso perverso que por intereses distintos se ha hecho de su historia y el libro de Insua contribuirá muy destacadamente a este fin y espero que esta reseña crítica que a través de este vídeo yo hago del libro de Insua contribuya también a este fin porque ese es también el objetivo que hago mío con estas palabras Pedro Insua abre el libro con una introducción donde va delimitando los objetivos fundamentales de su obra en esta introducción queda muy claro para el lector que el gran problema en el que se encuentra actualmente tanto España como los países que de Hispanoamérica son resultado de la intervención de conquista colonización y civilización iniciada en 1492 por España todos nosotros los hispanohablantes la comunidad de hispanos en definitiva dependemos de un sistema educativo que tiene que ser muy superior y mucho mejor organizado al actual que tenemos tengas en cuenta que nuestros sistemas educativos están siendo intervenidos por sistemas educativos anglosajones por ejemplo la organización de las universidades europeas a través del modelo de Bolonia no fue más que un diseño un formateo si se me permite utilizar esta palabra del modelo de universidad mediterránea que es intervenido y transformado por el modelo de universidad angloamericana y franco-alemana es decir es un modelo de universidad que no responde a lo que es la universidad y que lo único que va a hacer es deteriorar aún más la enseñanza académica porque está mal planteado mal organizado y mal ejecutado entonces eso no va a conducir absolutamente a nada bueno realmente a nada bueno pero a la gente no parece importarle esto bien es un problema yo me jubilaré dentro de unos años y el mundo continuará pero los que se van a joder son ellos no yo porque yo ya estaré muerto y las ventajas de morirse es que uno no sufre en ese punto pero esto es un aviso para navegantes mi vida ya está saldada el problema es la vida de los demás lo que quiero decir con esto es que o el sistema educativo cambia y se mejora o el sistema educativo será el testigo que nos hundirá a todos porque el modelo educativo chino es mucho más potente que lo mejor que nosotros podamos tener aquí y mientras aquí la gente se dedica a exaltar sistemas educativos como el finlandés que es una auténtica ridiculez y es una auténtica memez que lo único que refleja es el grado en el que se puede el grado que se puede alcanzar en la organización del conocimiento desde el punto de vista de un tercer mundo semántico es decir la educación finlandesa es el último socavón de la caverna platónica en lo que se refiere a la administración de la educación y de los contenidos educativos es un sistema completamente ridículo es un sistema que solo es válido ilegítimo en periodos carnavalescos abiertamente y eso es lo que se está elogiando precisamente tanto en Europa como en Norteamérica como en Estados Unidos es decir urge absolutamente cambiar por completo el sistema educativo organizar un sistema educativo que sea común en lo que son los países hispanohablantes es decir establecer unas convalidaciones unos criterios educativos comunes de México a Argentina y de todos los países hispanohablantes sin olvidarnos tampoco de lo que supone de lo que supuso en su momento la educación novo hispánica que dio origen a lo que hoy es Filipinas incluso en este punto urge en este punto verdad que en el sistema educativo la leyenda negra no sea sustituida por una leyenda rosa sino que sea sustituida por la historia realmente acaecida por los hechos históricos realmente acontecidos es decir es que lo que no podemos es sustituir la historia por una mala literatura por una literatura que además ha sido diseñada y rediseñada por holandeses por franceses o por alemanes que son los enemigos históricos como potencias bélicas de lo que fue el imperio español primero y la nación española después es que lo que no podemos en España es aplicar una política interior que es precisamente la política exterior de Francia de Inglaterra o de Alemania o de Europa en definitiva es que es más importante ser español que ser europeo como decía Gustavo Bueno y si la gente no se da cuenta de esto pues un día se levantará por la mañana constatando que ha dejado de pertenecer a su país sin haber salido de su casa es decir es que el frente de guerra en estos momentos para defender los derechos y las libertades que representa y que supone el ser español es un frente de guerra que está en el perímetro de la persona de cada uno de nosotros porque el Estado y las élites prácticamente desde el siglo XVIII han estado traicionando sistemáticamente lo que es España hasta nuestro más inmediato presente es decir entre los libros que he citado con anterioridad no he mencionado naturalmente la obra Los enemigos del comercio de Antonio Escotado a la que le hemos dedicado ya vídeos en esta serie ¿por qué? porque la obra de Antonio Escotado es una obra negro legendaria que apesta de lejos por sus contenidos negro legendarios contra España y en ese sentido es una obra totalmente irreal y totalmente falsaria de muchísimos aspectos porque incurre en dos de las categorías que Pedro Ninsua critica mucho en este libro que es la omisión de determinados hechos y la desfiguración de otros hechos es decir se omite lo que no interesa decir y se cambia aquello que desde el punto de vista de una articulación sofista permite utilizar la literatura falsaria la ficción la fabula o simplemente la mentira como un embellecedor de la realidad o como un ennegrecedor de la historia de España es decir que se pinta de color rosa la historia de estos países como Inglaterra como Francia como Alemania como Holanda y se pinta de color negro la historia de España a la que se acusa como dice Pedro Ninsua en un determinado momento de tener un mal comportamiento histórico España ha sido históricamente mala y hay que reñirla y hay que ponerla de cara a la pared y hay que amedrentar a los españoles educándolos en la convicción de que son inferiores de que son incapaces para la ciencia de que son incapaces para la educación de que son incapaces para la civilización etcétera etcétera porque han destruido el paraíso terrenal de Andalusí porque han destruido el paraíso terrenal judío porque han destruido el paraíso terrenal americano y porque han puesto en marcha la Inquisición entonces esas cuatro cosas son terribles y por tanto es un país que debe desaparecer históricamente eso es el planteamiento de esta gente que excuso decir lo que pienso de ellos la palabra que tengo en la mente ahora para calificarla pero que ustedes se pueden imaginar porque yo no voy a decir aquí de esos hijos de la gran mentira de la gran mentira histórica en definitiva entonces insisto a los nacionalismos y a la leyenda negra no se le combate ni con tanques ni con militares ni con policías ni con nada de eso eso no es la forma de guerrear de las personas digamos inteligentes en primera instancia es decir al nacionalismo y a la leyenda negra se le combate con conocimiento histórico con conocimiento científico no con disputas ideológicas eso es algo completamente ridículo hay temas que no se pueden discutir hay cuestiones que no se pueden someter a discusión no se puede someter a discusión si es mejor ser triángulo que ser cuadrado eso es una tontería completa es decir hay cosas que tienen que resolverse desde el punto de vista de la interpretación ontológica es decir desde el enfrentamiento científico de los hechos del conocimiento de los hechos en este contexto por lo tanto hay que verter en los contenidos de la educación no la literatura negro legendaria sino el conocimiento histórico y empírico de los hechos de los hechos en los que nos nos encontramos cito un párrafo de de Insua donde dice ahora bien esta versión de manual del libro de texto escolar en el que se dibujaba España como una sociedad atrasada de segunda clase en el vagón de cola y en crisis permanente no encaja en las siguientes cuestiones ¿de dónde salen las energías en esa España siempre miserable para conmensurar hacia 1580 los tres océanos y que tal dominio oceánico además se prolongara por lo menos hasta 1805 fecha en que comienza a declinar en Trafalgar por culpa de ser europeísta es decir cuando España se hace europeísta fracasa siempre históricamente los fracasos de España tienen siempre una cita con Europa es decir si España no se hubiera aliado nunca con el imperio napoleónico pues no habría sido conducida al fracaso de 1805 1808 indudablemente que ahí es el declinar básicamente del imperio español cuando España se europeiza España declina completamente es decir Europa es el gran problema de España en contra de lo que afirmaba Ortega y Gasset que nunca se enteró prácticamente de nada realmente es penoso que realmente se siga considerando todavía Ortega y Gasset como un gran filósofo de la historia de España cuando es un gran responsable un gran responsable del fracaso español porque tengas en cuenta que la cita que hemos leído antes de Hitler de Adolfo Hitler en el que venía a decir que el imperio español declinó por haber mezclado su sangre con la población indígena a la que calificaba de razas inferiores de Hispanoamérica con la que se encontró es lo mismo que venía a decir Ortega y Gasset cuando afirmaba que España era el resultado de la degeneración de aquellos visigodos que habían llegado a la península ibérica y que por el camino se habían mezclado con otros pueblos aborígenes mientras que los visigodos que permanecieron digamos en la actual Alemania conservaron una pureza racial que les permitió ser mucho más valiosos y mucho más inteligentes que los meridionales es decir que lo de Ortega y Gasset con toda franqueza da asco completamente da asco a cualquier persona inteligente que lo lea actualmente a fecha de hoy prosigo con la cita de Inshua ¿por qué desde la más absoluta precariedad incluso desde la bancarrota económica recurrente al parecer la acción de España como imperio tiene semejante alcance global en el espacio y secular en el tiempo? ¿cómo es que se impone ante una sociedad andalusí que se dice mucho más próspera y avanzada? ¿cómo es que expulsa Sefarad cuando los judíos controlaban las finanzas y la administración? ¿de dónde procede la capacidad para dominar los grandes imperios precolombinos el azteca y el inca cuando éstos habían mostrado un desarrollo civilizatorio parejo si no superior según dicen al español? ¿cómo emerge por cierto el siglo de oro literario admirado por todo el mundo en una sociedad dominada oprimida encorsetada por el siempre odioso tribunal de la Inquisición? es decir que los hechos desmienten la leyenda negra completamente y sin embargo entonces ¿por qué puta razón siempre está la gente con la leyenda negra? ¿por qué la aceptan los españoles la leyenda negra? ¿por qué? porque en el fondo están acomodados con eso pues sea ruin el que por ruin se tiene porque yo no la pienso aceptar y me río de todos aquellos que la aceptan acríticamente y no soy el único en este punto la historia debe articularse en contra de la ficción la realidad histórica debe imponerse a la literatura falsificadora de los hechos históricos y eso es lo que tenemos que hacer la historia no cambia cuando cambian las ideologías o sí porque si la historia cambia cuando cambian las ideologías entonces es porque la historia no es historia no es conocimiento científico de las reliquias y de los hechos acaecidos sino que es una ideología más lo que cambia cuando cambian las ideologías es la justicia son los políticos son las sociedades son las opiniones pero no cambian los hechos el teorema de Pitágoras no cambia cuando cambia el gobierno griego es decir el metro como unidad de medida no cambia cuando gobierna la derecha o cuando gobierna la izquierda es decir la circunferencia no cambia las leyes de la tabla periódica de los elementos no cambian la tonalidad musical no cambia cuando cambian los gobiernos imaginemos que las tonalidades de la música cambiaran cuando gobierna la izquierda o cuando gobierna la derecha o que las leyes de la geometría cambiaran cuando gobierna un partido político o cuando gobierna otro partido político y sin embargo la historia sí cambia la historia trata de cambiarse a través de la memoria trata de cambiarse a través de muchas cosas pero no eso ya no es historia eso es otra cosa pero no es historia el punto de partida el punto de partida de la de la historia de España es básicamente y así lo planteó Gustavo Bueno en su libro España frente a Europa es el hecho de que reaccione como sociedad organizada políticamente frente a la invasión islámica a partir del año 711 y que tomando como núcleo histórico las las rebeliones frente al islám en el norte de la península ibérica se desplegara un ortograma es decir un proyecto político articulado con una finalidad muy definida que fue la reconquista y que a partir de un momento dado pues esta reconquista desborda los límites de la península ibérica los límites geográficos de la península ibérica y los límites históricos de sus objetivos temporalmente cumplidos y se expanden más allá del tiempo y del espacio es decir más allá de la España peninsular y más allá de 1492 es decir 1492 no fue solamente el año del cierre de la reconquista sino el año de apertura de la constitución de lo que es España como imperio España como imperio que rebasa los límites geográficos ahora bien dentro de esta tendencia insisto hemos tenido tanto dentro de España como fuera de España una serie de individuos que se han dedicado a aplaudir la leyenda negra fomentar la leyenda negra supongo que por algún tipo de problema patológico el caso más llamativo es el de Juan Goitisolo que ha escrito cosas absolutamente repugnantes acerca de la historia de su propio país y absolutamente demenciales absolutamente demenciales este tío hacia el cual yo no tengo ni la menor consideración escribe en el siglo XVI se crea una empresa de demolición de toda la cultura española bueno dice él dice él toda la cultura española y el Quijote de donde salió y el Teatro de Calderón de la Varga de donde salió y el Teatro de Lope de Vega de donde salió y el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz de donde salió y toda la novela picaresca de donde salió entonces llevada a cabo a ciencia y conciencia por el nacionalcatolicismo como si España estuviera hecha solamente de católicos expulsión de judíos y moriscos destrucción de las cátedras de humanidades persecución de los erasmistas de los protestantes de los místicos y de la naciente ciencia española todo es arrasado y a finales del siglo XVII España es unerial en todos los terrenos cuando los franceses llegan en el siglo XVIII se dan cuenta y acuñan la frase África comienza en los Pirineos los ilustrados y liberales españoles se propusieron la europeización de España para superar el retraso al tiempo que se interrogaban sobre el porqué del mismo esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo ni puta idea de lo que está diciendo pero ni puta idea de lo que está diciendo literalmente de tal manera que esto es el retrato del ignorante español esto es el retrato de aquel que escribe en español sin saber de qué está hablando ni de qué está escribiendo y haciéndoles precisamente la alfombra roja a los enemigos de su propio país a este tío al que se le dio ni más ni menos que el premio Cervantes de las letras no refleja ni más ni menos vuelvo a decir como las élites que gobiernan España no tienen ni idea de lo que están gobernando es decir ya he dicho muchas veces que si hoy viviera Cervantes el premio que lleva su nombre el premio Cervantes se lo darían a Avellaneda porque las élites que tenemos en España desde la ilustración hasta nuestro más inmediato presente han sido lo peor que España ha dado históricamente es decir estamos gobernados por las personas peor educadas de nuestro país y llevamos así 300 años porque las élites que se han instalado en el poder así lo han dispuesto y así lo han organizado siguen pensando que la solución está en Europa cuando la solución es España y el problema ha sido y ha sido siempre Europa la solución es España e Hispanoamérica el problema es Europa y todo lo demás y es preocupante que un partido político como Ciudadanos como Ciudadanos siga pensando lo mismo y es muy preocupante que un partido político que opte al gobierno de España en los próximos años como Ciudadanos tenga esta mentalidad tan absolutamente retrógrada de lo que es España y un desconocimiento tan profundamente y terriblemente ignorante de lo que es el país al que pretenden gobernar el problema es Europa y España es la solución aquí la solución no está en hablar inglés el inglés no es nuestra lengua materna nuestra lengua materna es el español no el inglés no somos una provincia de Inglaterra ni un condado de los Estados Unidos por lo tanto si un partido político pretende y aspira a gobernar este país que es España lo primero que debe tener muy claro es que la lengua que hablamos aquí es el español y todo lo demás es una lengua extranjera y las lenguas extranjeras hay que estudiarlas como lo que son una lengua que no es la lengua matriz y que no es la lengua motriz ni de nuestra literatura ni de nuestra filosofía ni de nuestra economía ni de nuestra forma de pensar por lo tanto mucho cuidado con las alegrías europeístas porque eso no es lo que forma parte de este país España frente a Europa España se construyó contra Europa y Europa sigue construyéndose contra España y si no que se pregunte la gente dónde están los enemigos de España residiendo libremente pese a todas las acusaciones que cargan actualmente sobre ellos por lo tanto un personaje como Juan Coitizolo es desde mi punto de vista un personaje absolutamente repugnante por lo que ha escrito acerca de mi país que es también el suyo en este contexto señalo aquí una cuestión una cuestión que cita Pedro Inso en la página 21 la caída o mejor la consumación del imperio no supone la ruina de la sociedad española sino más bien su transformación una transformación revolucionaria si se quiere siendo en este contexto el contexto en el que surge la nación española contemporánea es decir los problemas no se resuelven los problemas se transforman cuando en 1808 estalla la guerra de la independencia cuando se produce la derrota de Trafalgar cuando por aliarse España con un proyecto europeísta capitaneado o comandado por la Francia napoleónica nos precipitamos a un fracaso en ese contexto en ese contexto lo que se produce es el derrumbe del imperio español la desarticulación el naufragio del imperio español pero lo que sobreviven son los restos del naufragio es decir no nos hemos muerto todos el español sigue vivo sigue funcionando como una lengua de literatura de ciencia de conocimiento de economía de sociedad de cultura y seguirá funcionando durante muchísimo tiempo porque hay un hecho absolutamente capital los nacionalismos subestatales peninsulares no son capaces de construir absolutamente nada es decir de esos nacionalismos lo único que puede sobresalir y lo único que puede emerger es destrucción pero no construcción y evidentemente aunque para construir algo siempre es necesario destruir aquello sobre lo cual lo nuevo construido requiere ocupar un lugar requiere ocupar una articulación los nacionalismos subestatales peninsulares no construyen absolutamente nada porque no tienen recursos humanos inteligentes para construir absolutamente nada de hecho llevan 40 años y no han construido absolutamente nada ahora bien es necesario que a veces determinadas sociedades humanas articuladas políticamente bajo el imperativo de un nacionalismo lleguen a enfrentarse con la incompatibilidad que la realidad les impone y les ofrece para que se coman para que se coman su propio fracaso a veces es necesario descender hacia el más rotundo fracaso para darse cuenta de la inviabilidad completamente utópica y completamente irreal de ese tipo de procesos por lo tanto a veces es necesario a veces es necesario el fracaso rotundo para que la gente se dé cuenta de que el nacionalismo es algo incompatible con la realidad por lo tanto bueno pues es cuestión de tiempo que se den cuenta de eso y el que sobreviva pues habrá tenido suerte para contárselo a los demás y el que no pues haya él señalo también otro aspecto capital de que señala que señala Insua y cito cito sus palabras España comienza a desarrollarse como nación política a partir del siglo XIX y la emancipación de las repúblicas hispanoamericanas hoy ya bicentenarias constituye la consumación de ese proceso con la abolición ya definitiva en los años 30 en el periodo de las regencias de María Cristina y Espartero las instituciones imperiales la inquisición las desamortizaciones los señoríos jurisdiccionales la mesta los virreinatos las audiencias etcétera que no representaban sino un obstáculo para el desarrollo del principio de soberanía nacional que irá acompañado de la industrialización y modernización de la nación a través de la unificación de los códigos administrativo civil y penal del comercio etcétera un desarrollo semejante al de otros países europeos pero aquí viene lo bueno aquí viene una aportación importante en este sentido señala Insua hay que subrayar que el desarrollo industrial de Cataluña o del país vasco especialmente próspero en estas dos regiones aunque también en otras como Málaga por ejemplo puede tener lugar como consecuencia de la disolución en ellas de la sociedad estamental siendo así que la abolición de los fueros derivada del principio de soberanía nacional español lejos de reprimir el autogobierno en tales regiones que por otro lado nunca existió dado que el fuero es un privilegio concedido por el rey y por lo tanto no independiente sino vinculado a la monarquía lo que hace es justamente permitir su desarrollo industrial así como las comunicaciones y el transporte al quedar libres de las exenciones y libertades señoriales y forales que obstaculizaban tal desarrollo la prosperidad industrial de Cataluña tiene lugar pues precisamente cuando se produce la transformación en España y Cataluña y el país vasco como partes suyas como nación política y no antes cuando la sociedad catalana y vasca vivían bajo la servidumbre de las élites oligárquicas locales representadas por la generalidad y por las autoridades forales respectivamente esto es un hecho enormemente importante ¿por qué? pues porque el nacionalismo lo que supone es una reacción en contra de los principios de igualdad y de soberanía nacional el nacionalismo no es más que una reacción encabezada en muchos aspectos por la iglesia católica ¿precisamente por qué? pues porque a la iglesia católica se la ha dominado se la ha domesticado y se le ha impuesto la obligación de someterse a las leyes civiles del estado y en reacción a este dominio civil frente a la iglesia la iglesia lo que promueve ¿qué es? pues los derechos forales los derechos tradicionales evidentemente de tal manera que la iglesia católica lo que hace en este contexto es protestantizarse es decir asumir comportamientos propios de las iglesias luteranas o protestantes en virtud de las cuales pues lo que se plantea es el césaropapismo es decir que la autoridad eclesiástica sea la autoridad política por ejemplo o el protestantismo o el luteranismo en el sentido de que cada rey imponga a sus súbditos su propia religión al margen de la religión de un estado o de un imperio por ejemplo quiere decirse con esto que el nacionalismo es una vuelta a la caverna el nacionalismo es una vuelta a los privilegios de la casta o de la tierra es decir no podemos decir que vamos a recuperar lo que hicieron nuestros abuelos entonces vamos a picar carbón en la mina con pico y pala en lugar de con maquinaria es decir vamos a volver a lavar la ropa a mano en el río con jabón lagarto que era lo que hacían nuestras abuelas por ejemplo entonces como nuestros abuelos hablaban bable pues nosotros vamos a hablar bable como nuestros abuelos o nuestras abuelas lavaban la ropa a mano en los ríos pues vamos al río del pueblo y vamos a lavar allí la ropa a mano ¿verdad? esto es una cosa tan ridícula y tan absurda que resulta completamente intolerable vamos ni aun teniendo medio dedo de frente hombre esto es completamente ridículo esto es lo que venden los nacionalismos en definitiva de tal manera que defender el nacionalismo es defender un modelo de sociedad que es propia del antiguo régimen es decir ser nacionalista equivale a querer vivir en una sociedad política previa a lo que es 1789 eso es el nacionalismo básicamente y sin embargo en España se viste esto de progresía con las alianzas atribuidas a una izquierda que de izquierda en realidad pues ya no tiene nada absolutamente pero claro cuando la izquierda es antiespañola cuando la izquierda es antiespañola no puede seguir siendo una izquierda que opere dentro de España es decir no se pueden permitir de ninguna manera en una sociedad organizada políticamente partidos políticos que vayan en contra de los fundamentos esenciales de la democracia de un estado es decir es malo lo que introduce la discordia en el estado escribe Spinoza en su tratado teológico-político claro lógicamente eso es el principal problema que tenemos en España y tengas en cuenta insisto que si la iglesia apoya los nacionalismos es porque ve en los nacionalismos una venganza en contra de lo que fue la desamortización de Mendizábal una venganza en contra de lo que es el dominio que la sociedad civil secular no católica impone a formas de vida católicas y en ese sentido el comportamiento de la iglesia católica como ha señalado pues Gustavo bueno señala Pedro Insolo señala Rocabarea en fin todos estos autores ha sido de una impostura tremenda ha sido de una impostura tremenda es decir como desde el catolicismo desde la universalidad de un credo se puede se puede reconocer la supremacía de un territorio de una religión conforme a determinados valores esto es de una aberración realmente impresionante realmente impresionante es decir claro de esto mucha gente se acordará de ello a la hora de cubrir la casilla correspondiente a la iglesia en la declaración de la renta porque claro cuando se da dinero a una organización de esta naturaleza hay que ver a quien se está dando el dinero por lo tanto haya cada uno que haga lo que quiera en ese terreno a partir de esta introducción Pedro Insua comienza a desplegar en su libro un capítulo dedicado a cada una de estas cuestiones es decir a combatir la idea de que España haya destruido un paraíso andalusí a combatir la idea de que España haya destruido un paraíso terrenal hebreo llamado Sefarad a combatir la idea de que la inquisición haya sido lo que se nos ha contado que ha sido y a combatir la idea de que España haya destruido el continente americano es decir esto es lo que plantea entonces en primer lugar vamos al primero de estos cuatro apartados España contra el fantasma del Al-Andalus bien esta es la tesis en virtud de la cual pues la reconquista supuso la destrucción de una civilización muy superior a la cristiana que sería la civilización árabe que invade la península ibérica a partir del 711 y que es expulsada políticamente en 1492 la fecha que da título al libro dice Insua en definitiva Al-Andalus medieval es decir el real el histórico tiene unas trazas muy diferentes menos esplendorosas de las que tendrá en su representación literaria del siglo XIX según ahora veremos siendo esta representación literaria la España mora de los viajeros románticos la que sin embargo va a cobrar gran vigor a lomos de la leyenda negra anti española y acierta Pedro Insua porque cuando pone sobre la mesa Pedro Insua estos argumentos lo que está demostrando es lo siguiente a lo largo del siglo XIX mucha de la literatura que se escribe sobre España es un embellecedor de la leyenda rosa islámica y es un ennegrecedor de la leyenda negra anti española la mayor parte de estos autores que escriben sosteniendo la idea de que España destruyó una esplendorosa civilización árabe y que a cambio de esa destrucción de la esplendorosa civilización árabe no construyó absolutamente nada la mayor parte de estos autores son autores europeístas son autores tradicionalmente enemigos de España y enemigos también del catolicismo por eso digo que la actitud de la iglesia católica respecto a los nacionalismos es una actitud ambigua contradictoria e intolerable desde el punto de vista del racionalismo humano es decir el racionalismo humano es incompatible con el racionalismo eclesiástico en muchos aspectos pero bueno esto es otra cuestión lo cierto es que ese descubrimiento de la España mora por el europeísmo anticatólico en palabras de Pedro Insua tiene como objetivo fundamental incrementar el peso de la leyenda negra contra España indicando que España destruyó una esplendorosa civilización islámica para construir una auténtica monstruosidad que fue la inquisición que fue la destrucción de las indias que fue la destrucción de todo lo que estaba a su paso esta es la tesis de Juan Goiti solo y de otros ignorantes como él en definitiva Pedro Insua dedica bastante atención a la obra de Borough que es un protestante que se dedica a viajar por España de la misma manera que Teófilo Gautier y desde la literatura se dedican insisto a embellecer a enriquecer la negritud de la leyenda negra valga la redundancia de tal manera que presentan a España como un país atrasado como un país paralítico como un país estéril como un país de gente incapacitada pues para la ciencia para la filosofía para el pensamiento supongo que también para la literatura porque qué mala suerte tuvieron estos ingleses con un Cervantes que escribió el Quijote y lo que han tenido que hacer para endosarle a Shakespeare que es la aladilla de Cervantes porque Shakespeare es la aladilla de Cervantes hombre es la garrapata la garrapata de Cervantes Shakespeare es la garrapata de Cervantes en definitiva los ingleses han diseñado a Shakespeare como la garrapata Cervantina que es como yo llamo a Shakespeare Shakespeare es la garrapata Cervantina es la aladilla Cervantina de diseño inglés porque la han construido para emparejarla a Cervantes y Shakespeare Cervantes y Shakespeare como si lo uno y lo otro fueran equivalentes o isovalentes o incluso hasta compatibles en este sentido entonces claro esta imagen de España como un país terriblemente atrasado a lo largo del siglo XIX y que así llega servido en bandeja a la generación del 98 que bastante bobos ellos se dedicaron a repetirla como como Guayín Clán cuando decía el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada lo pone en boca de Max Estrella y esto ha servido para que mucha gente tenga la puñetera manía de decir es que somos una mierda es que es un desastre de país es que no valemos para nada es que no sé cuándo yo cuando oigo esto paro los pies inmediatamente al interlocutor paro inmediatamente los pies al interlocutor porque hay una pregunta hay una pregunta que se le puede hacer a muchas de estas personas que una pregunta que me suministró un amigo no diré su nombre aquí para no porque no no tengo su permiso para decirlo pero lo que voy a decir aquí no es no es ocurrencia mía sino que se lo debo a un interlocutor amigo mío pero no diré su nombre porque no tengo autorización del para hacerlo y solo podría hacerlo si él me la da y no se la he pedido pero él me decía a la gente que considera que España es una porquería un amigo catalán dicho sea de paso bueno nacido en Cataluña no diré en qué parte de Cataluña pero pertenece a Tractoria su territorio bueno pues este buen amigo me decía claro a la gente que dice que España es una porquería que España es una mierda que España es un país que no vale para nada cabe preguntarle que dónde quiere que su hija nazca se eduque y trabaje en qué país del mundo querría que su hija su hija mujer se naciera se educara y trabajara si querría que lo hiciera en el mundo islámico en el plan Goiti solo si querría que lo hiciera en no sé en Inglaterra por ejemplo o en China o en un país oriental que se hagan este tipo de preguntas porque es intolerable que un español diga que nuestro país es una mierda porque nuestro país fue en algún momento dado una mierda como todos como lo fue la Alemania de mayo de 1945 y como lo fueron muchos otros o acaso la Francia que organiza la revolución francesa era un país en el que los pobres pudieran comer galletas como recomendaba María Antonieta a los que incipientemente se rebelaban contra la monarquía absoluta de Francia citemos a Nietzsche que que menciona Insua en la página 41 Nietzsche ese gran memo que interpretan muchos como si fuera un filósofo en una línea de interpretación dice Insua llevada a cabo por Nietzsche llega a su apoteosis anticristiana para hablar de la vitalidad del superhombre árabe del superhombre árabe tiene gracia esto del superhombre árabe en contraste con la decadencia del resentido judeocristianismo cita Pedro Insua a Nietzsche dice Nietzsche el cristianismo nos arrebató la cosecha de la cultura antigua más tarde volvió a arrebatarnos la cosecha de la cultura islámica el prodigioso mundo de la cultura mora de España que en el fondo es más afín a nosotros que Roma y que Grecia que habla de nuestro que habla nuestro sentido y a nuestro gusto con más fuerza que aquellas fue pisoteado no digo por qué pies por qué porque debía su génesis a unos instintos aristocráticos a unos instintos varoniles porque decía sí a la vida incluso con las raras y refinadas suntosidades de la vida mora se puede ser más gilipollas que Nietzsche escribiendo porque Nietzsche tiene algo realmente admirable y seductor y es que Nietzsche seduce sobre todo a los ignorantes es una demostración de cómo se puede seducir a los ignorantes con palabras bonitas y con estupideces impresionantes o sea las mayores estupideces que yo he leído en alguien llamado filósofo las he leído en Nietzsche con la excepción de Lutero al que se considera más como un teólogo que como un filósofo pero libros como el nacimiento de la tragedia o la genealogía de la moral contienen las mayores estupideces que ninguna mente humana inteligentemente desarrollada aún en sus más mínimos estadios puede leer y puede encontrarse o sea Nietzsche que redujo la filosofía a un refranero y que es capaz de convencer a mucha gente para que lo lean como si leen a un filósofo o sea Nietzsche realmente representa el test de inteligencia de un ser humano o sea si realmente se puede leer a ese tío y extraer unas consecuencias que valga la pena repetir o reiterar o se puedan establecer unas consecuencias sobre las cuales se construye una sociedad vamos eso ya es de puro cachondeo pero de puro cachondeo de puro cachondeo de puro cachondeo bien todo este anticatolicismo europeísta está en la génesis de una de las versiones negro legendarias en virtud de las cuales se llega a la conclusión de que España destruyó el paraíso terrenal andalusí durante el proceso de la reconquista y claro la contraprestación actual es que hay que de alguna manera restituir ese paraíso terrenal andalusí en la península ibérica con lo cual bueno podemos llegar a imponer la charía por ejemplo ahí estaría ese paraíso terrenal entonces claro a esto hay que añadir bueno pues toda la literatura toda la literatura en el peor sentido que pueda tener la palabra literatura llevada a cabo por Montesquieu por toda esta parafernalia de gente Montesquieu Voltaire el listo de Goethe que también tiene ya veremos a ver que Goethe también era muy listo en muchas de las cosas que decía en virtud de las cuales bueno como escribe haciendo al inquisidor principal responsable entre otras cosas de la expulsión de la fuente de riqueza nacional judíos y moriscos además de impedir el arraigo del protestantismo reformista en España prácticamente sinónimo para muchos de ciencia y libertad moderna es decir claro el protestantismo que es un estadio absolutamente retrógrado de la teología y de la psicología humana se presenta como si fuera pues la gran la gran civilización la gran ilustración del siglo XVI ¿no? el protestantismo por lo tanto España es un país que ha elegido a un dios equivocado como dice Pérez Reverte que tampoco en este punto acierta en absoluto a lo que plantea porque es otro europeísta es otro afrancesado es alguien que considera que en Europa está la solución y que España es el problema y mientras no salgamos de ese error mientras no salgamos de ese error seguiremos tropezando siempre en la misma piedra europeísta que la gente se entere de una puñetera vez Europa es el problema Europa es y ha sido siempre el problema Europa ha sido el problema con el luteranismo que dividió a la cristiandad frente a un enemigo común que fue el turco en aquel contexto en aquel entonces es decir que si no fuera por la civilización española que sirvió de parapeto que sirvió de malecón al desarrollo islámico ahora en Berlín se hablaría árabe completamente con las consecuencias que eso tiene que no han sido precisamente que no serían para ellos precisamente las más valiosas culturalmente cuando sobre todo tenemos un filósofo como Heidegger que precisamente quería empeñarse en expulsar en exterminar de la lengua alemana a todos aquellos términos filosóficos que no fueran genuinamente alemanes con lo cual se quedarían filosofando no sé con qué porque desposeerse de toda la tradición escolástica les habría impedido tener a un Kant por ejemplo tener a una crítica de la razón pura cosa que nos habría evitado también muchos trastornos porque verdaderamente semejante patología psicologista como es el idealismo alemán nos habría librado de muchos problemas y es posible que a Polonia la hubiera librado de muchos campos de exterminio pero bueno esa es otra esa es otra cuestión esta es la tesis fundamental básicamente de la primera de las impugnaciones que lanza Pedro Insua contra todos aquellos que creen que la reconquista española no fue más que una destrucción del paraíso andalusí en la península ibérica lo cierto es que todos estos viajeros europeístas y decimonónicos del siglo XIX que escriben sobre la leyenda negra a favor de la leyenda negra antiespañoles eran profundamente ignorantes es decir no sabían lo que estaban escribiendo es decir que con frecuencia los literatos los escritores son gente profundamente ignorante que no sabe nada acerca de los referentes que constituyen sus obras literarias es decir no saben porque no se han documentado previamente o porque describen impresiones paisajísticas en muchos casos o sociológicas o psicológicas en la mayor parte de ellos en ese sentido cito otro párrafo de Pedro Insua dice Insua en la página 55 en este contexto digamos que en España ha cuajado la idea en partidos políticos prensa, literatura, cine instituciones culturales turísticas buena parte de la historiografía y se pregunta Insua en la propia Casa Real también en la propia Casa Real según la cual el catolicismo de los reyes españoles ha arrojado fuera de la península una civilización cuyas características tal como son estas relatadas según esta idea engranan mejor con los valores propios de la democracia avanzada en la que se ha transformado España con la transición democrática que los valores de la reconquista la insidiosa reconquista según expresión de Juan Luis Cebrián que fundamenta la identidad católica de España bueno cuando hablan de la tolerancia se olvidan de Almanzor aquí en Galicia quizás ignoran que las campanas de la Catedral de Santiago Almanzor las arrebató las usurpó y las llevó hasta lo que hoy es Andalucía a lomos a lomos es decir en la chepa de cautivos cristianos es decir esa es la tolerancia entre otros de Almanzor a que tiene por cierto determinadas estatuas y monumentos en zonas de la geografía española eso revela la inteligencia que tiene mucha gente y el conocimiento que tiene de la propia historia esta idea aureolar de la armonía de las de las tres culturas que sostienen pues gente como Juan Goiti solo sobre todo gentes a las que probablemente de haber vivido en aquellos tiempos pues habrían perecido a manos del islam que hoy dicen defender con lo cual es de lo más curioso es como aquella gente que exalta el comunismo y exaltan la figura de Stalin y lo más probable es que estas gentes de haber sido contemporáneos de Stalin o camaradas de Stalin pues habrían sido purgados por ese propio Stalin es decir hay cosas que no se pueden exaltar sin una irresponsabilidad extraordinaria otras de las características insisto que señalan que señala Pedro Insua deja al descubierto la irresponsabilidad la irresponsabilidad extraordinaria de muchas de las élites de España que dedicándose al ejercicio de actividades académicas y científicas han sido obsecuentes con la leyenda negra han comulgado con la leyenda negra en lugar de criticarla es decir hay muchos cervantistas que cuando interpretan a Cervantes y se llegan alcanzan a los capítulos de la expulsión de los moriscos tanto en el coloquio de los perros como en el Quijote hacen una interpretación completamente obsecuente diciendo que Cervantes ironiza sobre la expulsión de los moriscos y que Cervantes pues era partidario de la tolerancia de los moriscos de los árabes o de los judíos es decir falsificando completamente el significado y el sentido que tiene la literatura cervantina lo mismo ocurre con muchos filólogos que licenciados en filología hispánica o que estudiando lenguas y literaturas hispánicas comulgan con la leyenda negra haciendo la suya identificándose precisamente con el fraude histórico que supone la historiografía holandesa o la historiografía inglesa británica francesa o alemana es decir es decir es algo tan absolutamente sorprendente el grado de estupidez desde la que trabajan muchas personas que en lugar de defender no digo la historia de España en lugar de defender lo fidedigno de la historia es decir la realidad de los hechos históricamente acaecidos prefieren comulgar con la leyenda negra en términos ficticios en términos literarios en términos completamente mitológicos que atenerse a la realidad de los hechos y esto es el gran problema que tenemos en España es que durante los últimos 300 años las élites intelectuales políticas y académicas han sido lo peor que ha formado España básicamente es decir han sido lo peor y siguen siéndolo estamos gobernados desde el punto de vista de las élites por lo peor que se ha construido en España en este punto estamos casi como en en las vísperas del 2 de mayo en las vísperas del 2 de mayo es decir la realidad española no está en las élites sino en el pueblo llano en este punto vamos al segundo aspecto al aspecto que tiene que ver con la impugnación que hace Pedro Insua de Sefaraz en virtud de la cual se acusa a España de haber destruido el paraíso judío el paraíso hebreo en la península claro esto es un hecho completamente ridículo y completamente sorprendente en primer lugar nunca ha existido un estado judío en la península ibérica y la comunidad de judíos la comunidad de hebreos que vivían en la península ibérica formando lo que se haya denominado el Sefarad nunca constituyó un estado alternativo al estado cristiano sino que junto con los mozárabes junto con los árabes junto con los conversos junto con los marranos que eran los judíos conversos los judíos que aparentaban ser cristianos pero que judaizaban formaron una comunidad que en un momento dado para evitar conflictos se uniformiza a la altura de su tiempo a la altura de su época es decir no cabe votar democráticamente en 1492 ni en España ni en Europa pero aquí hay gente que cree que en la Holanda de los Orange o en la Ginebra de Calvino había elecciones libres cada cuatro años porque da la impresión de que los protestantes cuando hablan de sí mismos ¿verdad? están hablando de la democracia del siglo XVI que no había inquisición no había hogueras no había caza de brujas bueno ahora vamos a ver todo este tipo de cosas el problema judío es un problema que tiene mucho que ver con muchas cuestiones relativas a problemas de la época es decir cuando se habla de la expulsión de los judíos siempre se habla de la expulsión de los judíos que tiene lugar en España en 1492 pero es que los judíos habían sido expulsados ya en el siglo XIII de Inglaterra en el siglo XIV de Francia y en el siglo XV de Austria y de Hungría y posteriormente a 1492 fueron expulsados también de Portugal por lo tanto parece ser que el único país que expulsa a los judíos es España o sea los demás no han expulsado a los judíos y con masacres infinitamente superiores España lo que plantea es una expulsión de los judíos confiriendo un plazo de tres meses para que o bien se conviertan al catolicismo al cristianismo en aquel entonces pronto ya catolicismo más que cristianismo frente al cisma luterano o para que abandonen España el último judío sale el 31 de julio de 1492 y muchos optaron por quedar en la península ibérica se ha dicho que abandonaron la península ibérica 400.000 judíos esta es una fecha esta es un dato es un dato es una cifra históricamente falsa porque se ha demostrado que no superaron los 100.000 los judíos que abandonan la península ibérica porque la mayor parte se convirtieron prefirieron convertirse al le resultó más barato convertirse al cristianismo una parte importante aparentó la conversión cristiana y judaizó y esos sí fueron perseguidos por la inquisición hay que advertir que la inquisición que se constituye en 1478 no tiene como finalidad perseguir a los judíos porque los judíos no son fieles que están al servicio ni del papado ni de la sociedad política sí estaban al servicio de la corte y contaban con el favor de los reyes y esto suscitaba enormes conflictos políticos y sociales porque evidentemente daba lugar a pogromos porque la población que no contaba con esos favores reales mantenía con los judíos una relación profundamente hostil en ese contexto para evitar este tipo de situaciones se trató de unificar en contra en muchos aspectos de la voluntad real porque a los reyes y a las cortes le venía muy bien contar con la mano de obra por así decir la mano de obra selecta de los judíos pero eso no gozaba de la simpatía papal y entonces el papa mandaba mucho más de lo que manda de tal manera que los judíos eran infieles al servicio de reyes fieles es decir eran infieles al servicio de reyes cristianos y eso era un problema desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista político en lo que se refiere a la administración papal de las diferentes cortes europeas es cierto que se ha dicho que la judería entraña y cito un párrafo de la página 67 que la judería entraña en la alegación de toda idea de solidaridad con lo que le rodea probablemente probablemente no soy yo la persona más autorizada para meterse en esas lides pero advierto que así se hace constar de todos modos para que se vea como los reyes las cortes los ámbitos cortesanos protegían a los judíos porque se beneficiaban digamos de sus actividades de su mano de obra por así decirlo de su mano de obra cortesana burocrática cito el párrafo que menciona Pedro Inso en la página 70 cuando en el capítulo 24 de la partida séptima de Alfonso X el sabio se señala lo siguiente que a los que se tornasen cristianos que a los judíos que se tornasen cristianos se les honre y no se utilicen contra ellos términos degradantes retrayendo su linaje y que puedan ocupar todos los puestos y todos los honores como los otros cristianos en el ámbito de la administración pública o de cualesquiera otros estadios de la vida pública y de la vida política el gran problema con el que se encuentra sobre todo la sociedad política de la época es con el llamado marrano es decir el judío que dice convertirse al cristianismo y que sigue judaizando y ese sí fue un objetivo importante de la inquisición a partir del 31 de julio de 1492 pero en fin la leyenda negra ya está en marcha de tal manera que lo que se plantea es la destrucción del paraíso judío del paraíso cristiano el problema que siguió creciendo fue el problema del cripto judaísmo es decir del judaísmo converso del judío que sigue siendo fiel a las prácticas judías pero que simula ser en ese punto cristiano lo que plantea la leyenda negra en muchos aspectos es que lo que hicieron los reyes católicos a partir de 1478 y sobre todo de 1492 fue una especie del holocausto fue el exterminio de los judíos entonces claro aquí se omiten una serie de hechos y se manipulan otros hechos no hay que confundir como advierte Pedro Insua la expulsión con la aniquilación expulsar no es aniquilar tengas en cuenta que el holocausto nazi consistió precisamente no en expulsar a los judíos de los territorios ocupados sino en ir a buscar a los judíos a otros territorios que ni siquiera estaban ocupados es decir ir a buscar al judío a su casa para traerlo a un campo de exterminio y de concentración en el que se le iba a matar es decir es una aberración de caray desde todos los puntos de vista es decir que plantear lo que ocurre en España en 1492 con algo equivalente a lo que ocurre en la Alemania nazi es una falsificación histórica de primera categoría y es un insulto a la inteligencia humana así de simple completamente es decir insisto la leyenda negra funciona siempre como advierten Inso y otros autores en omitir unos hechos que de tenerse en cuenta no puede prevalecer la leyenda negra y en exagerar otros hechos que naturalmente al hiperbolizarlos al exagerarlos pues la leyenda negra se ennegrece aún más por así decirlo en este sentido como es omitir las expulsiones de otros países etc citemos a Espinosa que en su tratado teológico político menciona Insua y cita a Insua en la página 84 a Espinosa dice Espinosa cuando hace tiempo el rey de España forzó a los judíos a admitir la religión del reino o irse al exilio muchísimos judíos aceptaron la religión de los adictos a los pontífices romanos y como aquellos que admitieron su religión les fueron concedidos todos los privilegios de los españoles de origen se mezclaron rápidamente con los españoles de forma que poco después no quedaba de ellos ni resto ni recuerdo todo lo contrario todo lo contrario sucedió aquellos a quienes el rey de Portugal forzó a admitir la religión de su estado ya que aunque se convirtieron a su religión vivieron siempre separados de todos porque el rey los declaró indignos de todo cargo honorífico quiere decirse con esto que los términos en los que se produce la expulsión y la mezcla de los moriscos que quedaron en la península en España no tuvo nada que ver con los métodos mucho más terribles y represores que hubo en otras sociedades políticas en este contexto con los judíos que se quedaron en España sucedió lo mismo que con los indígenas que se mezclaron con los españoles tengas en cuenta que cada judío que se mezcla con un español con un cristiano no judío es un judío que desaparece de la misma manera que cada indígena que se mezcla con que mezcla su sangre que procrea con un español peninsular es un indígena menos porque el que nace no es un indígena es un mestizo es un criollo por lo tanto que la población indígena disminuye en la medida en que se mezcla con la española y también la población española disminuye en la medida que se mezcla con el indígena porque el mestizaje da lugar a criollos da lugar a una nueva configuración que ni es genuinamente indígena ni es genuinamente española es decir no hay pureza de sangre pues mejor que no haya pureza de sangre ¿para qué queremos pureza de sangre? si la pureza de sangre es lo más pernicioso que pueda haber cuanto mayor sea la mezcla mejor ¿qué queremos? acabar como Hitler acabar en campos de concentración precisamente lo bueno que tuvo el imperio español fue esta mezcolanza es decir esta negación de la pureza racial el imperio español nunca se movió por criterios de raza se movió en todo caso por criterios de unidad religiosa al margen de la raza de cada uno y al margen del color de piel de cada uno algo muy contrario al motor que impulsaba los ideales y los imperativos de imperios como el británico el francés y no digamos ya el nazi donde el criterio de la raza estaba por encima de todos los demás a un español lo que menos le importa es la raza un español jamás tuvo prejuicios raciales contra nadie nunca fuimos educados en eso en absoluto para nada y en ese sentido insisto no podemos aceptar de ninguna manera y así lo demuestra claramente Pedro Insua que España haya destruido en 1492 un paraíso terrenal hebreo porque eso no se da es decir tampoco cabe hablar de una tolerancia entre las tres culturas porque las tres culturas no se toleraban entre sí políticamente es decir España siempre estuvo al margen del irracionalismo europeo antisemita es decir Europa siempre se caracterizó por adoptar comportamientos terriblemente irracionales frente al judaísmo y por ser profundamente antisemita desde criterios raciales y desde criterios irracionales que en España en ese sentido no se dieron no se plantearon no se plantearon vamos a citar aquí unas palabras que menciona Pedro Insua del filósofo David Hume que es también uno de esos a los que Escotado califica de amigos del comercio es uno de los amigos del comercio entonces vamos a recordar aquí una apelación a Escotado y a los amigos del comercio a los que Escotado tanto quiere y tanto elogia en su obra negro legendaria contra España que son los enemigos del comercio donde sitúa a España presenta a España como un gran enemigo del comercio como si las rutas comerciales que España abrió con América no hubieran sido determinantes para impulsar todo el comercio de los siglos XVI y XVII pero bueno como no sé en qué estaba pensando Escotado cuando escribió esto pues ahora que piense en mí cada vez que yo pienso en él en ese punto cita Pedro Insua a David Hume cuando dice tiendo a pensar que los negros y en general todas las otras especies de hombres porque hay cuatro o cinco distintas son naturalmente inferiores a los blancos así es como piensan ¿verdad? los ingleses del siglo XVI XVII y quizás XVIII también y como piensan los amigos del comercio los amigos de Escotado nunca ha existido dice Hume una nación civilizada cuya tez no fuese blanca hay que joderse leyendo esto repito lo que dice Hume el inglés nunca ha existido una nación civilizada cuya tez no fuese blanca como tampoco ningún individuo que se destacara en la acción o en la especulación que no fuese también blanco claro solo hay falta decir y que no fuera inglés para no mencionar nuestras colonias en toda Europa hay negros esclavos y nadie ha descubierto en ellos síntoma alguno de ingenio mientras que entre nosotros hay personas de baja condición y sin cultura que se destacan y llegan a distinguirse en cualquier profesión de hecho en Jamaica se menciona el caso de un negro que posee talento y cultura pero es probable que esa admiración se refiera a alguna habilidad sin importancia como la de los loros que pueden decir con claridad unas pocas palabras así es como piensan los ingleses en los siglos XVI XVII y XVIII y creo que después también sobre las personas que tienen la piel de color negro eso es lo que piensan los ingleses no fue el caso de los españoles no fue el caso de los españoles y esto hay que decirlo muy claramente así es como pensaban los ingleses los autores de su leyenda rosa y los autores de nuestra leyenda negra en España lo que procede es un modelo de imperio que lo que defiende y lo que promueve es el mestizaje es la mezcolanza racial algo que para los ingleses era absolutamente intolerable la mezcla de la sangre la mezcla de las razas es algo intolerable para los ingleses de ahí lo de la bastardía fijémonos como se expresa al jesuita José Acosta dice en español dice José Acosta es cosa averiguada que más influye en la índole de los hombres la educación que el nacimiento y en verdad no hay nación por bárbara y estúpida que sea que si fuese educada desde la niñez y con arte y sentimientos generosos no depusiese su barbarie y tomase costumbres humanas y nobles en nuestra misma España vemos que hombres nacidos en aldea si permanecen entre los suyos quedan plebeyos e incultos pero si son llevados a las escuelas o a la corte o a las grandes ciudades se distinguen por su ingenio y habilidad y a nadie van en la zaga más aún los hijos de los negros etíopes educados o caso extraño en palacio salen de un ingenio tan pronto y tan dispuestos para todo que quitando aparte el color se les tomaría por uno de los nuestros nótese como Acosta muchos años antes que Hume escribe un texto en el que considera que las diferencias entre los seres humanos se deben a la educación que cada ser humano recibe y que nada tienen que ver ni con el color de la piel ni con su procedencia genética ni con su raza ni con nada parecido es decir la mentalidad que tuvo siempre el imperio español es completamente incompatible con la mentalidad que movió a los intereses explotadores y luteranos y protestantes y anglicanos de los imperios inglés francés holandés alemán en ese punto y concluimos este apartado con una cita que Pedro Inso hace de Estrugo en la que dice que en España nunca hubo verdaderamente perjuicios raciales habrá habido pasión o fanatismo religioso y político muy oriental pero no se concibe el racismo los españoles y portugueses se han mezclado con los aborígenes de América y de África contrariamente a los sajones bien veremos más adelante que los españoles se mezclaron bastante más que los portugueses y ya indicaremos ya indicaremos en dónde esto ocurrió sí quiero decir que el Quijote para terminar con este epígrafe el Quijote es una obra en la que se ve claramente la convivencia la convivencia de estas diferentes culturas la islámica la hebrea la musulmana la judía y la cristiana y que se ven combinadas críticamente además hay en el Quijote un hecho muy curioso que desde un punto de vista lúdico Cervantes utiliza como una crítica hacia aquello a lo que se refiere Cervantes en el Quijote presenta esta obra como una obra que ha sido escrita por un árabe Cidiamete Benengeli un árabe inverosímil e irreal que se configura como un cronista dentro de la tradición de los libros de caballerías que es Cidiamete Benengeli una obra que ha sido traducida al español por un morisco aljamiado por un árabe aljamiado por un árabe que habita en un aljama en Toledo y que conocedor de la lengua hebrea de la lengua perdón de la lengua árabe y de la lengua española ¿verdad? pues la traduce al español y ha sido de alguna manera también coordinada esta obra reeditada pulida editada en definitiva por un cristiano que es el narrador que cuenta la historia quiere decirse en esto que España naturalmente que es la superlativa unión y mestizaje de múltiples razas y de múltiples elementos y precisamente por esta unión y por este mestizaje entre árabes judíos y cristianos la leyenda negra arrancó entonces conforme a lo que entonces era lo políticamente correcto en los siglos XVI y XVII y también XVIII lo políticamente correcto era que un país no tuviera sangre mora ni judía ni sangre árabe ni sangre hebrea eso era lo políticamente correcto y lo maldito por así decir era que la sociedad política de un determinado país pues estuviera mezclada con negros con árabes o con judíos que era la peste bubónica de lo políticamente correcto entonces ¿verdad? ahí arranca la leyenda negra hoy resulta que lo políticamente correcto es el mestizaje y la mezcolanza entonces la leyenda negra ha cambiado su tecla y su resonancia y ha buscado otros registros para prevalecer y entonces los registros han sido si en sus orígenes era insisto el mestizaje que era lo que tenía el imperio español frente a lo que tenía el imperio británico y hoy lo políticamente correcto es precisamente el no haber destruido determinadas culturas bueno pues entonces se plantea España como un país que ha destruido a la cultura árabe peninsular la cultura hebrea peninsular y la cultura indígena del actual continente americano es decir como el cinismo de los artífices de los autores de la leyenda negra pues ha ido cambiando su chaqueta ha ido modulando históricamente de unos ámbitos a otros precisamente para prevalecer para hacer prevalecer el mito frente a la historia la leyenda frente a la realidad y la adulteración de los hechos frente al conocimiento histórico eso es así es como han funcionado vamos ahora al tercero de los de cuatro al tercero de estas impugnaciones en este caso contra la inquisición contra la inquisición española el fantasma de la inquisición la inquisición fundada en 1478 por los reyes católicos con la administración papal ha pasado a la historia por ser una de las organizaciones por ser una de las instituciones que representa mucho mejor que ninguna otra el el retroceso español la mentalidad retrógrada española el exterminio al que España sometió pues a la inteligencia de los diferentes pueblos la responsable del atraso cultural y científico de España etcétera etcétera todo esto es mentira sé sé positivamente que lo que voy a decir aquí se considerará como un relato increíble sé positivamente que lo que voy a decir aquí se considera que es falso porque se considera verdadera la mentira y no se puede admitir de ninguna forma que lo que se vaya a decir aquí a continuación acerca de la inquisición sea posible porque el peso respecto a la inquisición de la leyenda negra ha sido absoluto es decir la leyenda negra no ha dejado ni un solo resquicio en virtud del cual la inquisición pueda ser objeto de algo positivo por lo tanto de poco sirve que un hispanista alemán como Planff haya dicho que la inquisición protestante fue terriblemente peor que la española de poco sirve que esto lo hayan demostrado una y otra vez hasta la saciedad con datos históricos documentados unos y otros historiadores el imaginario colectivo siempre considerar que la inquisición ha sido una invención genuinamente española y no europea porque la inquisición esto no se puede olvidar la inquisición ha sido una invención europea no española es decir ha tenido una invención europea no española y la inquisición protestante ha sido muchísimo más mortífera y letal que la inquisición española pero esto ya digo no me crean no me crean sigan siendo ignorantes e pur si mueve pero se mueve vayamos ya a un ejemplo un ejemplo muy alemán Goethe Goethe en su drama Egmont dice y así lo cita Pedro Insua dice él dice Goethe habitante de Weimar dice Goethe en boca del tendero del drama dice la inquisición no arraigará entre nosotros no somos nosotros no somos de la misma madera que los españoles para dejar que tiranicen nuestras conciencias es una pena que Goethe no hubiera vivido lo suficiente en Weimar como para visitar el campo de concentración de Buchenwald y para poder releernos después de visitar el campo de concentración de Buchenwald esto que escribe en su drama Egmont la inquisición no arraigará entre nosotros no somos de la misma madera que los españoles para dejar que tiranicen nuestras conciencias es una pena que nadie le hubiera recitado estos versos al Führer versos puestos en boca de alguien tan ario como Goethe esos son esos son los testimonios de la literatura que el pueblo alemán el Volksgeist nos ha dejado también para que veamos como cuando se escupe para el cielo lo más probable es que te caiga en la cara el escupitajo que acabas de echar bueno pues esto es un auténtico escupitajo en la historia de la literatura alemana lo repito que vale la pena la inquisición no arraigará entre nosotros escribe Goethe no somos de la misma madera que los españoles para dejar que tiranicen nuestras conciencias esto lo escribe quien vivió en Weimar al lado de lo que después será el campo de concentración de Buchenwald entre otros ahí lo dejo como una delicia muy curiosa para mis amigos los alemanes la literatura ha sido en este punto y lo vemos aquí por esta cita de Goethe un gran embellecedor de la leyenda negra inquisitorial desde los relatos de Edgar Allan Poe hasta los de Dostoyevsky o de Libes con el hereje etcétera etcétera en ese sentido la literatura como falsificadora de la historia la literatura falsa historia entendida como un documental ha sido un gran embellecedor de la Inquisición pero vamos a leer algunos testimonios que acreditan lo contrario testimonios históricos documentados históricamente pero que se considera cuando uno los lee o los oye como relatos de ciencia ficción es decir que lo que realmente es ficticio la literatura embellecedora de la leyenda negra inquisitorial se considera como verdad y los datos históricos se consideran como ficticios claro esto solo ocurre cuando las llamadas falsas noticias las fake news verdad se imponen sobre una población que ha sido analfabetizada sistemáticamente para negar la evidencia y aplaudir la mentira de ahí que se dijera y que lo dijera precisamente no deja de ser curioso que lo dijera Bolívar que la mentira es la primera de las fuerzas que dirigen el mundo citamos a Trevor Davies al que menciona también Pedro Insua cito dice Davis Trevor Davies como las ideas tradicionales perduran tanto se hace preciso señalar aunque la inquisición española juzgada por las normas de su tiempo no fue ni cruel ni injusta en sus procedimientos o en sus penalidades juzgada a la altura de su tiempo en muchos aspectos fue más humana y justiciera que casi cualquier otro tribunal europeo así por ejemplo la culpabilidad no quedaba demostrada sin el testimonio de siete testigos dos de los cuales habían de estar sustancialmente de acuerdo además se permitía al acusado ser asistido por jurisconsultos con experiencia y un abogado que le evitara dar por ignorancia algún paso en falso también tenía el derecho de recusar a cualquier juez que supiera obraba con perjuicio el cual si era recusado con éxito había de abandonar el caso a sus colegas para protegerle de los efectos de la animosidad privada se le permitía hacer una lista de todas las personas que creía eran enemigas de él y de encontrarse que alguno de sus acusadores figuraba en ella su testimonio era desestimado por completo con el mismo propósito las acusaciones falsas estaban sujetas a graves penalidades los presos que esperaban ser juzgados eran tenidos con todos los cuidados para su bienestar material al contrario de lo que hacía Calvino siendo las presiones inspeccionadas con frecuencia y las quejas examinadas con atención y lo que es más por el contrario que casi todos los otros tribunales civiles o eclesiásticos de Europa en aquel tiempo la inquisición era muy sobria en el uso de la tortura los métodos que adoptaba eran mucho más humanos que los habituales teniendo especial cuidado en no causar al acusado un daño permanente ha de recordarse también que la inquisición hizo mucho por salvar a sus suspectos de la violencia del populacho fanático y por combatir las supersticiones de la ignorancia y de este modo dando un ejemplo salvó al país de esa repugnante caza de brujas que fue cosa corriente en la Europa septentrional hasta el siglo XVIII estos son los hechos históricos que nadie quiere creer bueno pues si no quieren creer que el ser humano tiene dos piernas que llegan al suelo es propia del creyente pero esto fue la verdad citamos a Stanislao Jorge Paine en uno de sus libros que aquí menciona Pedro Insua también dice Paine vale la pena señalar que el número de herejes ejecutados en España en el siglo XVII es inferior a la cifra de personas tanto católicas como protestantes que se mataron en Alemania durante la caza de brujas de ese periodo solamente en la región suroeste de Alemania 3200 reos de hechicería fueron condenados a muerte entre 1562 y 1684 es decir más que la Inquisición española en toda su historia esto hay que repetirlo es decir Alemania en poco más de 100 años unos 120 años mató a más gente la Inquisición alemana en 120 años mató a más gente que toda la Inquisición española junta desde 1478 hasta 1834 hay que joderse y para encima tenemos que creernos la mentira que nos han contado los protestantes hombre prosigue Paine cuando en España ocurrieron brotes similares de violencia popular contra supuestas actividades negrománticas como pasó en Navarra y Cataluña en 1527 28 y de nuevo en Navarra en 1610 la Inquisición procedió a calmar la histeria y diagnosticó acertadamente el caso como un problema de psicosis colectiva no lo quieran creer si no lo creen sigan creyendo que los buenos eran los protestantes y los malos eran los católicos sigan creyendo la mentira europeísta y negro legendaria sigan creyendo a los mentirosos hoy día no se trata de creer a la Inquisición se trata de creer en los hechos históricos es decir de atenerse a los hechos históricos porque la ciencia histórica la historia no es objeto de creencia es objeto de reconocimiento y de constatación ni más ni menos aquí no se está defendiendo la Inquisición española aquí se está defendiendo una interpretación fidedigna de la historia que advierte que en esas épocas de matanzas a través de instituciones políticas como las inquisitoriales la Inquisición protestante no fue mejor que la católica sino que fue mucho peor todavía si es que vamos a competir en número de muertos en definitiva es decir aquí lo que se está no es criticando a la Inquisición lo que se está es criticando una interpretación aberrante de la historia en virtud de la cual se fundamenta una leyenda negra contra un estado que es España eso que se está planteando no se puede vivir al hacer historia en un tercer mundo semántico es decir Europa es el problema Europa es la mentira y España es la solución y si lo quieres creer oyente lo crees y si no puntos suspensivos cito otras palabras las palabras de Antonio Domínguez Ortiz que son muy claras en este punto cuando habla de Inquisición y Protestantismo la ofensiva contra la Inquisición Española y sus horrores se desencadenó cuando empezó a condenar la Inquisición Española a protestantes que como dice Paine fueron poquísimos añadió un elemento religioso a la lucha política de las potencias protestantes que sostenían las potencias protestantes contra España y la propaganda fue tan intensa tan hábil que contagió también a las naciones católicas y ha quedado hasta hoy como una especie de San Benito infamante de la idea de España y de los españoles es inútil argumentar que ha habido otras inquisiciones además de la española y algunas más sangrientas como la protestante es el elemento de la leyenda negra que se ha hecho más popular el que ha calado más hondo pero fijémonos en esto el protestantismo ataca y concentra su propaganda anti española y negro legendaria contra la inquisición cuando la inquisición española ajusticia a protestantes pero si la inquisición española hubiera justiciado exclusivamente a marranos es decir a los llamados judíos conversos que seguían judaizando aparentando una conversión al cristianismo si la inquisición se hubiera dedicado a estos la inquisición habría sido para los protestantes algo irrelevante como fue irrelevante para los aliados las matanzas de judíos llevadas a cabo por los nazis dado que jamás los aliados bombardearon vías férreas que contribuían a la deportación de los judíos hacia los campos de exterminio en ese sentido los aliados no cabe duda como han sostenido muchos historiadores que fueron unos cínicos porque siendo conscientes siendo sabedores del exterminio hebreo por parte de los nazis siendo sabedores del holocausto no incidieron precisamente en la destrucción de las vías férreas que llevaban a esos seres humanos a las cámaras de gas en ese punto por lo tanto el protestantismo arremete contra la inquisición española cuando la inquisición española ajusticia a protestantes que fueron mínimos además fueron muy pocos pero si hubiera digamos si se hubiera dedicado exclusivamente a la ejecución de los judíos la leyenda negra protestante no se hubiera vertido con esa insistencia frente a la tradición española insisto que la historiografía negro legendaria ha prosperado y se ha impuesto porque el sistema educativo desarrollado en España durante los últimos 300 años no se ha destinado a combatir la leyenda negra sino a asumirla como si fuera verdad y esto lo han hecho las élites incluso las élites 98istas es decir hasta tal punto que el mensaje de somos un país de mierda como dice Goiti solo ha calado hasta en los españoles comunes y corrientes pues no señor eso es un error sea ruin el que por ruin se tiene yo no me tengo por ruin y séalo el que por ruin se tiene evidentemente sea gilipollas el que por gilipollas se tiene yo la leyenda negra no la acepto no la tolero y naturalmente me sitúo en el contexto de todos estos autores que estiman que la leyenda negra es una invención propagandística de una Europa enemiga enemiga y envidiosa naturalmente de los éxitos históricos y políticos de una nación como la española es más si hubieran podido destruirnos el Quijote lo habrían hecho dado que no está escrito en inglés en francés o en alemán lo que los franceses hubieran dado porque el Quijote estuviera escrito en francés madre mía lo que habrían dado esos franceses de los siglos XVI y XVII y XVIII porque el Quijote lo hubiera escrito Montaigne por ejemplo en el siglo XVI eso habría sido una cosa impresionante vamos a la cuarta y última de las impugnaciones que establece Pedro Insua para desmentir que España en la conquista colonización y civilización de lo que hoy es el continente americano pueda ser acusada de la destrucción de las indias en la línea de Bartolomé de las casas Pedro Insua en este epígrafe acude a los criterios que plantea Gustavo Bueno en su obra España frente a Europa en virtud de los cuales distingue como ya hemos comentado en estas sesiones muchas veces entre imperios depredadores e imperios generadores naturalmente no hay imperios exclusivamente generadores e imperios exclusivamente depredadores sino que en el ejercicio imperial en el desarrollo de las estructuras imperiales pues naturalmente hay momentos de generación y de depredación pero esto no es óbvice para considerar que determinados imperios como el nazi sean absolutamente depredatorios los nazis sembraron de campos de concentración Europa y Polonia concretamente y que determinados imperios pues como el de Alejandro Magno pues fueran esencialmente imperios generadores frente al imperio persa que no lo fue en ese caso aquí entendemos por imperio una sociedad política una sociedad organizada políticamente como estado y con competencias como estado para intervenir sobre otros estados y para manipular naturalmente a otros estados y condicionar la vida política de otros estados eso es un imperio quede claro que España se constituyó antes como imperio que como nación España se constituye como imperio 1492 y arranca en su planificación imperial arranca en el año 728 con las primeras victorias de los reinos visigodos supervivientes reinos cristianos frente al islam frente a los musulmanes frente a los sarracenos que en ese momento ocupan la península ibérica es decir el ortograma por así decir la planificación política imperial diseñada en el siglo octavo culmina o alcanza perdón alcanza un punto de inflexión importante en 1492 y rebasa histórica y geográficamente temporal y espacialmente los objetivos inicialmente propuestos para extenderse por lo que hoy es el continente americano lo que hoy es hispanoamérica en ese punto por lo tanto digamos que la planificación el ortograma imperial de España dispone que este país el nuestro se constituyera primero como imperio y después como como nación en 1812 con las cortes de Cádiz ¿qué es lo que distingue un imperio generador de un imperio depredador? tres hechos básicos distinguen un imperio generador de un imperio depredador tres hechos básicos el primero de estos hechos es el mestizaje el imperio generador se mezcla biológicamente con la población de los territorios ocupados es decir los españoles que viajan a América son hombres solos con frecuencia las mujeres fueron mucho más tardíamente y se mezclan se mezclan biológicamente con la población nativa evidentemente cada unión entre un español y una nativa da lugar a que aparezca un mestizo por lo tanto cada unión genera provoca la pérdida de un aborigen que es reemplazado por su descendiente que ya no es ni totalmente aborigen ni totalmente peninsular sino que es un mestizo es un criollo esto naturalmente supone que la población nativa disminuya numéricamente ¿por qué? pues porque un criollo un mestizo no computa como un indígena puro porque estamos combatiendo precisamente la pureza racial por razones de hecho es decir que España España es un imperio que no sólo no prohíbe los matrimonios mixtos sino que los está promoviendo lo primero que hizo el nazismo cuando llega al poder es prohibir los matrimonios mixtos los llamados matrimonios mixtos todo matrimonio es mixto podríamos decir porque siempre hay mistura de algo de lo que sea siempre hay mistura de algo incluso entre los homosexuales siempre hay mezcolanzas lo que lo que sostenemos aquí es que los imperios generadores se caracterizan por el mestizaje se caracterizan por la libre copulación vamos a decirlo así por la libre mezcolanza biológica ¿por qué? pues porque la raza es imperceptible la raza no es un criterio discriminante es decir España nunca utilizó la raza como un criterio de discriminación jamás jamás en ese sentido al contrario de lo que ocurría pues con los ingleses acaso acaso los colonos norteamericanos se mezclaban con la población negra si no era para violar a sus mujeres o para maltratar a su gente en definitiva es decir el término bastardo de hecho es genuinamente británico es decir representa la sangre impura en español el término no era bastardo el término era al nado que era el hijo ilegítimo desde el punto de vista de las leyes pero no desde bueno de hecho la casa de Austria don Juan de Austria no deja de ser más que el hermano ilegítimo de Felipe II es un al nado de Felipe II en definitiva en ese sentido quiero decir que una de las características de los imperios generadores es el mestizaje así ocurrió con el imperio de Alejandro Magno así ocurrió con el imperio romano y así ocurre con el imperio español no ocurre así con los imperios holandés con el inglés o el imperio nazi donde la mezcolanza está totalmente prohibida por ley por ley por ley otra de las características de los imperios generadores es que la población invasora comparte su tecnología con la población invadida de tal manera que hay un auténtico intercambio que ya no solo es el biológico como hemos apuntado en el aspecto anterior sino que es el tecnológico es decir la tecnología de los españoles se implanta y se comparte en los territorios ocupados ¿cómo se hizo esto sobre todo en América? mediante la fundación de ciudades es decir esto lo ha comentado Iván Vélez en su libro lo comenta Rocabarea lo comenta Pedro Insua en el suyo es decir la fundación de ciudades es decir la misma tecnología que se desarrolla en la España peninsular es la que se desarrolla en Hispanoamérica en la España americanizada o en la América españolizada en definitiva la plaza de armas la catedral los consistorios es decir la urbanización y la organización de las ciudades es decir el mismo ortograma peninsular como una proyección de lo que fue la reconquista se lleva a cabo en los territorios de la América española es decir los españoles comparten plenamente su tecnología con la población indígena a la que obligan de alguna manera y de muchas maneras incluso de manera violenta en muchos casos aunque las leyes lo prohibían esto y así lo dejó explícitamente señalado Isabel I en su testamento Isabel de Castilla en su testamento es decir el ejercer violencia contra los indios ahora bien vete tú a controlar vete tú a controlar a los encomenderos o a muchos otros que se tomaban esas libertades para ejercer su violencia contra quien fuera en definitiva pero la norma la norma lo prohibía explícitamente mientras que en imperios como el nazi la norma lo exigía explícitamente por lo tanto cuando un imperio comparte su tecnología la tecnología propia con la población de los territorios ocupados es porque ofrece los síntomas y las características de un imperio generador de un imperio que comparte su tecnología la primera tecnología que los españoles compartieron con la población ocupada fue su lengua fue su idioma y alguien dice bueno es que fue la represión de las lenguas indígenas no mire el español es una lengua que históricamente como todas las lenguas ha convivido con el resto de las lenguas porque las lenguas están obligadas y están destinadas a convivir entre sí es decir no podemos imponer una sola lengua porque eso no tiene ningún sentido las lenguas conviven entre sí de la misma manera que las personas conviven entre sí de la misma manera que los homosexuales conviven con los heterosexuales de la misma manera que los hombres conviven con las mujeres de la misma manera que las diferentes generaciones ancianos niños y jóvenes y adultos conviven entre sí el ser humano es un animal que está hecho para convivir en las diferencias y en las alternativas y las lenguas también ahora cuando alguien se empeña en no enseñar español por ejemplo a los indios como si hizo muchas veces la iglesia católica la iglesia católica lo que hacía era aprender las lenguas indígenas para hablarles a los indios en las lenguas indígenas y evitarles de esta manera hablar en español pero eso es una muy zorrería es una zorrería muy extraordinaria por parte de la iglesia católica porque claro la iglesia católica usaba el latín usaba el español y usaba la lengua de los indígenas les podía hablar en quechua les podría hablar en náhuatl muy bien pero ahí el que salía perjudicado era el indígena ¿por qué? pues porque el indígena no dominaba más que una lengua el náhuatl por ejemplo o el quechua mientras que el encomendero o el Bartolomé de las casas de turno dominaba el latín dominaba el español y dominaba el náhuatl ¿verdad? pero con esto Bartolomé de las casas el Bartolomé de las casas de turno se aseguraba que el indio jamás se le rebelara ¿por qué? pues porque el indio jamás leería a Voltaire o a Rousseau en náhuatl o en quechua de tal manera que el indio no superaba el tercer mundo semántico de su propia lengua mientras que el encomendero o el Bartolomé de las casas de turno la iglesia católica en este caso con nombre y apellidos dominaba todos los registros esta es la forma de preservar a alguien en un tercer mundo semántico por eso resulta muy simpático que hoy día en los nacionalismos peninsulares subestatales españoles se trate de nuevo de poner a la gente a aprender a hablar babble y todo eso porque eso supone evidentemente encapsular a la gente en un tercer mundo semántico muy bien cuando no puedan sobrevivir porque no tengan aire que respirar lingüísticamente será demasiado tarde pero eso ya será el precio que tengan que pagar por haber sido imbéciles pero eso ya es su problema de ellos avisados están en ese contexto quiero decir que los imperios generadores son aquellos que comparten su tecnología con la población invadida con la población que habita los territorios ocupados y la primera tecnología que hay que compartir es la lengua eso es lo más importante porque insisto los indígenas no iban a emanciparse leyendo a Voltaire en Quechua o en Nahualt si lo leían en español sí por esa razón a muchos Bartolomés de las casas de turno no les interesaba que los indígenas aprendieran a hablar y a leer en español porque era la manera de tenerlos recluidos en un tercer mundo semántico y otra de las características la tercera y podríamos señalar más pero vamos a tenernos a estas tres de los imperios generadores es que los imperios generadores no fundan factorías sino que fundan ciudades y que no fundan las factorías en las zonas geográficas de la costa como se hizo sobre todo el imperio o el reino más bien portugués en lo que hoy es el actual Brasil sino que fundan sobre todo ciudades y fundan ciudades en lugares a veces inóspitos o inaccesibles porque el objetivo no es extraer las fuentes de riqueza de un territorio sino simplemente organizar la vida política en un territorio y eso fue lo que quiso hacer el imperio español y lo que de hecho hizo ¿saben ustedes cuántas universidades funda España en Hispanoamérica? en el momento de la independencia de esos territorios en 1810 España tiene 28 universidades fundadas y en funcionamiento en Hispanoamérica en 1810 28 ¿saben cuántas universidades fundó Portugal en sus territorios? ninguna ninguna ¿saben cuántas universidades fundó Inglaterra en sus colonias? consultenlo por internet no encontrarán ninguna ninguna en las colonias norteamericanas en esos que se revolvían por los impuestos del T y tal no fundaron ninguna universidad las universidades las fundaron ellos una vez que fueron independientes en ese contexto es decir el modelo imperial español no tiene nada que ver con el modelo imperialista de los holandeses de los ingleses de los franceses y de los nazis no tiene nada que ver en absoluto y quien no lo quiera ver así es porque quiere residir en la ignorancia y porque quiere negar la evidencia de los hechos y en definitiva no sé por qué porque si negando si negando la evidencia de estos hechos su nivel de vida se incrementara pues todavía lo podría comprender pero es de tontos negar las evidencias históricas y los hechos históricos precisamente para pervivir dándole la razón al inglés es como el que escribe en la wikipedia gratis para el inglés trabajar para el inglés bueno pues nada macho sigue haciéndolo que resultará muy interesante entonces estas tres características es decir el mestizaje el cruce biológico con la población ocupada el compartir la tecnología con la población que habitan los territorios invadidos invadidos y el hecho de construir ciudades y universidades en lugar de construir factorías es lo que determina fundamentalmente la fuerza motriz del imperio español frente a otros y pongamos el ejemplo un ejemplo que cita Pedro Inso cito las palabras de Pedro Inso la página 134 dice Inso así Darío Darío de Persia caracterizó a su joven rival Alejandro como destructor de ciudades Darío de Persia dijo que Alejandro Magno Alejandro de Macedonia era destructor de ciudades y comenta Pedro Inso sin embargo la multiplicación de Alejandrías producida en el orbe por la acción de la expansión Macedonia y de los reinos sucesores Antioquías y recuerdo la ciudad de Antioquia en Colombia algunas de las cuales aún sobreviven Alejandría Candahar etcétera hablan en sentido contrario a esta impugnación de Darío de Persia sobre la obra de Alejandro de Macedonia alguien podría decir sin embargo cuántas ciudades fundó Darío bueno pues los españoles en Hispanoamérica fundaron muchas ciudades y fundaron sobre todo 28 universidades y hasta 18 colegios mayores que desempeñaban entonces el papel de facultades dependientes de esas universidades quiero decir que hay libros los libros negro legendarios que funcionan como un auténtico tercer mundo semántico crea en ellos quien por ruin quien por ruin se tenga como decía Cervantes ansé de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de quien las leyere esta frase nos viene al pelo respecto a la leyenda negra ansé de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de quien las leyere quiere decirse que el que se crea las mentiras es porque es un ignorante así de simple nada más y porque no tiene cabeza que le dé para más citemos ahora algunas frases para burlarnos de ellas simplemente que se deben por ejemplo a alguien como Montesquieu ese listillo de las leyes francesas que escribe fíjense la simpleza intelectual de este personaje al que Francia tiene completamente endiosado y que es un simple un simple mental un simple mental Montesquieu dice este dice Montesquieu para conservar América España hizo lo que no hace ni siquiera el despotismo destruyó a sus habitantes así lo dice y el tío se queda tan pancho destruyó a sus habitantes para conservar sus colonias bueno en primer lugar hablan términos equivocados porque España no tuvo colonias en América España tuvo provincias es que Nueva España actual México no era una colonia de España era España era la España americana como Canarias es la España insular o como Asturias es la España peninsular o como Cataluña es la España peninsular es una región más de España y el tío este dice destruyó sus habitantes para conservar sus colonias tuvo que ponerlas bajo la dependencia de su propia subsistencia esta declaración es de una simpleza que ya solo por el hecho de hacerla ya solo por el hecho de hacerla pone a Montesquieu a la altura del subsuelo a la altura del subsuelo así de simple ¿estos son los dioses franceses? madre mía estamos apeñados para muestra un botón no leemos más entonces siempre se ha presentado la civilización española de los territorios americanos como un expolio y como un genocidio es decir como un robo sistemático de todo y como un genocidio y una aniquilación de todo compárese compárese la supervivencia de la población mestiza de América del Norte de Estados Unidos con la supervivencia de la población mestiza de la América hispanizada compárese compárese eso lo que hay es decir toda Hispanoamérica es un mestizaje toda Hispanoamérica es un mestizaje ¿dónde están los mestizos en Estados Unidos? por la misma época en ese sentido cito a Venancio Carro mencionado por Orinsua ahí está la misma permanencia de los indígenas de Hispanoamérica que superan en mucho a los existentes en los países civilizados por otras naciones europeas la cara de muchos hispanoamericanos es un documento viviente y nuestra mejor apología mírense al espejo colegas hispanoamericanos míos y sean ustedes la principal demostración de que no hubo en Hispanoamérica ningún genocidio español atrévanse a negar la cara que tienen atrévanse a negar la cara que tienen mírense al espejo la cara que tienen ustedes y vean que ni es totalmente indígena ni es totalmente española ¿por qué? porque es el resultado del mestizaje es el resultado del imperio generador español y si lo quieren negar niéguenlo pero estarán negándose a sí mismos porque no pueden negar la cara que ven en su espejo cuando en ello se miran cito a Charles Loomis Charles Loomis cuando lo menciona Pedro Insua dice tal era pues la situación del nuevo mundo al empezar el siglo XVII España después de descubrir las Américas en poco más de 100 años de incesante exploración y conquista había logrado arraigar y estaba civilizando aquellos países había construido en el nuevo mundo centenares de ciudades cuyos extremos distaban más de 5.000 millas con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían y dos ciudades en lo que es ahora Estados Unidos San Agustín en Florida y El Paso en Nuevo México habiendo penetrado los españoles en 20 de dichos estados Francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones que no produjeron ningún fruto y Portugal había fundado unas cuantas poblaciones de poca importancia en la América del Sur Inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción esto lo subrayo por si no lo han oído bien Inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción magistral inacción y entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casuca inglesa ni un solo hijo de Inglaterra repito ni un solo hijo de Inglaterra y si no lo han oído bien vuelvan a darle al vídeo que lo encontrarán repetido Pedro Inso a partir de aquí inicia un estudio comparativo históricamente dado entre diferentes imperios generadores y depredadores con el Imperio Español y el primero con el que establece esta comparación es el Imperio de Alejandro Magno lo compara de nuevo con la civilización cristiana con lo que podríamos llamar el Imperio Cristiano Medieval porque tras la caída y el derrumbe del Imperio Romano el Imperio que sobrevive administrativamente al menos es el Imperio Cristiano es el Imperio de la Iglesia en ese sentido y después con la irrupción del Imperio Árabe hasta que de alguna manera el Imperio Cristiano reorganizado desde España restaura de alguna manera a Europa el dominio de la cristiandad y luego se produce el cisma entre cristianos y entre cristianos por una parte los católicos y por otra parte los luteranos España de alguna manera es el país que mantiene esta pauta imperial aquí surge aquí surge el gran conflicto acerca de cómo organizar los nuevos territorios que supone la conquista de América es decir qué hacer con esa población que naturalmente no es conocedora de la buena nueva no es conocedora del Evangelio y cómo se organizan esos territorios inicialmente habrá un modelo que seguirá el modelo agustiniano el modelo de la ciudad de Dios de Agustín todo esto lo explica Pedro Inso en el libro y debe leerse yo aquí lo voy a sintetizar para informar al lector de ello críticamente es decir el modelo que se plantea inicialmente es el modelo de la ciudad de Dios es el modelo agustiniano de la ciudad de Dios que remite como agustinista que es San Agustín pues naturalmente a una prioridad de la fe sobre la razón pero tengas en cuenta que el modelo agustiniano es un modelo que va a ser después suplantado por un modelo tomista por un modelo que articulará sobre todo Francisco de Vitoria Francisco de Vitoria que curiosamente nace en 1483 y muere en 1546 cualquier conocedor del luteranismo sabrá que en 1483 fecha de nacimiento de Francisco de Vitoria nació también Martín Lutero y que en 1546 fecha de muerte de Francisco de Vitoria murió también Martín Lutero es decir Vitoria y Lutero nacieron y murieron en el mismo año 1483 1546 un año antes de que naciera Cervantes en 1547 el modelo de Agustín de Hipona el modelo de la ciudad de Dios que pone por encima de la razón a la fe es un modelo en cierta manera incompatible con el modelo tomista Agustín de Hipona representa la teología dogmática Tomás de Aquino representa la teología escolástica y Francisco de Vitoria que es el gran escolástico junto con Suárez fundador del derecho internacional público en el siglo 16-17 funda el siglo XVI teniendo en cuenta que muere en 1546 es el fundador del derecho de gentes del derecho internacional luego sería el derecho internacional público evidentemente permite reemplazar esa concepción agustinista que es luterana es pre-luterana porque no en vano Lutero es un fraile agustino no en vano Lutero pone a la fe por encima de la razón no en vano Lutero es alguien que convive con el cesaropapismo cesaropapismo que cuaja plenamente en Inglaterra que consiste en que el jefe del estado es el jefe también de la iglesia por el hecho de ser el jefe del estado por lo tanto el luteranismo lejos de conducir a una separación entre el poder civil y el poder eclesiástico los unifica por eso que se plantea el luteranismo como la gran liberación como la gran libertad como la gran reforma como la gran ilustración del siglo XVI es totalmente descabellado porque implica desconocer lo que es realmente el luteranismo y lo que es reconocer la historia de España y la historia de Europa es decir el luteranismo es una auténtica aberración histórica es un retroceso histórico completo por eso no se concibe no se concibe que la iglesia católica celebre nada que tenga que ver con el luteranismo a menos que haya perdido la razón cosa que estoy empezando a creer con el papa actual realmente porque es un de un irracionalismo luterano completo y absoluto está protestantizándose el Vaticano en este sentido por lo tanto quiere decirse con esto que el modelo agustiniano va a ser desestimado por el estado español por el imperio español como un modelo que sirva de referencia a la organización política de los territorios ocupados por España en la actual América en lo que fue Hispanoamérica pues porque no se considera el más adecuado y no se considera el más adecuado porque conduce al cesaropapismo o porque conduce digamos a una religión que no comulga con la esencia y las exigencias del catolicismo ¿por qué? porque el catolicismo sitúa a la razón por encima de la fe y el hecho de que los habitantes de esos territorios dispongan de uso de razón ya los hace independientes de cualquier sumisión a la autoridad papal es decir la autoridad política que plantea Francisco de Vitoria en sus escritos sobre derecho internacional limita enormemente el poder intervencionista limita enormemente la política intervencionista del papa en los asuntos de estado es decir repliega enormemente el poder papal en los asuntos de estado y esto es algo que se contradice completamente con las exigencias luteranas que de alguna manera otorgan a los emperadores a los reyes de un determinado territorio el poder que antes poseía el papa en todo el Vaticano es decir digamos que cada rey tiene competencias para imponer a sus súbditos la religión que administre el rey cosa que no se va a dar en el imperio español porque no se considerará que el emperador esté sometido al poder eclesiástico del papa es decir eso naturalmente generará unos conflictos enormes con el poder papal pero evidentemente la esencia del derecho internacional que articula desde una filosofía totalmente escolástica Francisco de Vitoria se da de bofetadas por incompatible con los planteamientos césaropapistas que emanan de una teología dogmática como la de Agustín de Hipona de la que brota el luteranismo en ese contexto por lo tanto el imperio español por su propia naturaleza es incompatible con el luteranismo ya no sólo por una cuestión religiosa sino por una cuestión política es que el luteranismo implica una organización política que es incompatible es insoluble con el desarrollo que tuvo el imperio español que fue católico no sólo en el sentido religioso sino católico en el sentido político es decir en el sentido de que reconocer a alguien el uso de razón ya le inviste de una autonomía que en muchos aspectos está por encima de cualquier poder papal o de cualquier otro poder político en ese contexto y esto si no se quiere creer no se cree pero es la realidad histórica en la que hemos vivido insua rechaza también en muchos aspectos el planteamiento que identifica los imperios portugués y español hasta tal punto que no reconocen los portugueses el estatuto de un imperio más bien hubo reino de Portugal los portugueses lo que plantean en los territorios que ocupan son factorías yo insisto los portugueses no fundaron ninguna universidad no fundaron nada de esto ellos fundan sobre todo factorías ahí cabe destacar y cito en este punto la nota 82 del capítulo cuarto de Insua es muy reveladora en este aspecto porque precisamente insiste y revela esta cuestión Insua cita en este punto a Morales Padrón y dice lo siguiente respecto a Colón Colón había iniciado la colonización según el modelo portugués como una factoría monopolística el almirante vendedor de sueños inaugura las relaciones comerciales entre Europa y América esto se lo digo esto que lo recuerde también escotado que se lo recuerda a sus amigos del comercio Colón lazo entre la colonización medieval italiana y la moderna estaba impulsado por un tremendo afán de lucro que le llevaba a planear un negocio con la esclavitud indígena rápidamente rechazado por Isabel de Castilla en la mente colombina el plan era fundar factorías como de hecho hicieron los portugueses especie de fortalezas servidas por huestes asalariadas para explotar el mundo americano monopolísticamente pero no era esto lo que la hueste deseaba anhelante de alcanzar la posesión señorial de la tierra y menos era lo que pensaba la corona de Castilla enemiga de ambos puntos de vista en este sentido España sí fue enemiga del comercio en este sentido sí fue enemiga del comercio pero este sentido no es el que interpretó escotado en su obra España rechazó un modelo de imperialismo depredador que era el que inicialmente movió a Colón en el ejercicio de eso de la colonización en definitiva pero sustituyó el canon agustiniano por el canon tomista así lo plantea Pedro Insua en las tesis que sostiene este libro y Pedro Insua lo explica claramente cito sus palabras en la página 160 entre los teólogos españoles de los siglos 15 y 16 se va imponiendo el tomismo sobre el agustinismo político como justificación teológica del poder político pues desde la perspectiva tomista la formación de la sociedad política no se ve subordinada al poder pontificio como no está la razón subordinada a la fe en la doctrina tomista sino que se concibe como independiente en su terreno propio pero sin tampoco entrar en conflicto con él Tomás de Aquino reconoce el derecho temporal del estado y con él el derecho de gentes pues este no queda anulado por más que se subordine a él en el orden espiritual por el poder pontificio para el tomismo no es necesaria la fe cristiana para gobernar rectamente como se ocurre para el luteranismo y para Agustín de Hipona sino que es suficiente la razón que es común a todos los hombres reconociéndose así la legitimidad de los gobiernos paganos se rechaza de este modo el cesaropapismo que Inglaterra lleva a la cúspide con el anglicanismo de Enrique VIII y se rechaza también las prácticas luteranas que se implantan en la política de Sajonia es decir en España lo que cuaja es el modelo tomista a través de Francisco de Vitoria y de la escuela de Escolásticos valga la redundancia de la Universidad de Salamanca en este contexto de tal manera que este es el modelo del imperialismo generador español esta es la matriz y la fuerza motriz del imperio español y la tesis fundamental del libro es la que hemos ido exponiendo aquí el propio Pedro Insua desarrolla después una serie de planteamientos que ponen claramente de manifiesto con todas las disputas teológicas que hubo en las universidades españolas para legitimar el trazado político del imperio lo que el lector debe tener en cuenta no quiero concluir mi exposición sin citar dos fragmentos más del libro de Insua uno de la página 186 donde escribe Insua lo siguiente para que se note hasta qué punto España se tomaba en serio la necesidad de justificar lo que estaba haciendo de justificar con las leyes lo que estaba haciendo con los hechos y escribe Insua y aquí en las cátedras de prima de teología España se juega como imperio lo siguiente puede perder en las aulas de Salamanca y de Alcalá lo que había ganado con el sextante y la ballestilla con la lombarda y el arcabuz no basta al menos no le bastó a España con cartografiar y ocupar el vasto espacio americano España quiso también ganar la aprobación nada menos que de Dios y entonces apareció Vitoria ¿por qué? porque era necesario legislar en términos de un derecho internacional lo que se estaba haciendo allí eso es un imperio de verdad eso es un imperio al que le preocupan no sólo los hechos sino las formas legales en virtud de las cuales se legitiman los hechos que tienen lugar y dice Insua y con esto ya voy a terminar en la página 191 Vitoria convertirá pues en la segunda parte de su obra al teocratismo pontificio tan propio del luteranismo en un cadáver el papa no es dueño del orbe pero distanciándose igualmente del césaropapismo tan propio del anglicanismo tampoco el emperador es dueño del orbe es decir Francisco de Victoria es en este sentido la inteligencia de la ley del imperio español la inteligencia legal del imperio español de la universidad de Salamanca es decir la razón dice Insua es el origen de todo derecho natural es decir no ha habido un imperio más racionalista que el imperio español no ha habido un imperio más generador que el imperio español actualmente vivimos como dice bueno en el naufragio de lo que fue el imperialismo español en los restos del imperio español pero hay una cosa importante aquí a diferencia de otros imperios de los que no han quedado ni los restos del naufragio del imperio español han quedado los restos de un naufragio importante no volveremos a ser imperio y no necesitamos volver a serlo en estos momentos hay un imperio que se extingue que se extingue completamente que es el imperio angloamericano el imperio estadounidense y hay un imperio que emerge que es el imperio chino es posible que el imperio chino cuando llegue a la supremacía de su poder es posible y yo lo sospecho aunque no viviré por fortuna para contarlo yo lo sospecho que pueda incluso caer en la tentación de destruir todo aquello que no ha sido formateado por el propio imperio chino no es la primera vez que los chinos dan muestras de destruir todo aquello con lo que no se identifica pero tengo también una esperanza y tengo la esperanza de que la cultura hispánica lo que hizo España en Hispanoamérica sobreviva hasta tal punto de seducir y de convencer al imperio chino para que cuando lleguen al poder absoluto del globo terrestre no lo destruyan incluso pidiendo algo más les pediría a los chinos que utilizaran el español como lengua de cultura como una lengua en la que están codificadas muchas cosas que les son útiles si los chinos leen el Quijote descubrirán que en ese libro está el genoma de la literatura y desde aquí sí que les pediría que cuando fueran los dueños del planeta no destruyeran lo que quedó del imperio español lo que hacen